La energía que ellos dos producían era impresionante, o sea, impresionante. O sea, sabían lo que estaban pensando, siempre. Quitaron tu vida de un segundo a otro, y eso no es sencillo. Yo escuchaba llegar los helicópteros. De repente vi pasar a todos sus doctores asignados. Solo me volteaban a ver. Yo veía su cara de agradecimiento. Bienvenida, familia nocturna, a Crónicas del Narrador. El día de hoy tenemos un episodio sorpresa y especial, porque la persona que viene aquí el día de hoy parece que es más bien una circunstancia del destino que nos acompaña. Les doy un pequeño contexto. Hace unas semanas vino aquí Caro. Ustedes saben quién es Caro. Todos sabemos quién es Caro. Y Caro me dijo que conocía a una chica de nombre Sule. Y me dice, Sule tiene una historia muy fuerte que debes de escuchar. Me dice, lamentablemente, ella ya no está en la ciudad, y es muy difícil que te la topes. Una hora después me está hablando Caro y dice, Sule está en la ciudad, y tiene un día para ver si coinciden para que venga a contar la historia. Es que estamos aquí, en ese día las cosas coincidieron. Y bueno, con esto le doy la bienvenida a Sule. Sule, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Muy padre y muy emocionada aquí de poder compartir contigo y con todos los que nos escuchan. De hecho, antes de iniciar, quiero agradecerte la apertura, la confianza que te hayas dado el tiempo. Yo sé que vienes a la ciudad ya con el tiempo también limitado y con muchas cosas que hacer. Y después de lo que me platicaste hace un momento, bueno, con demasiadas cosas que hacer. Entonces, que te des este espacio, para mí es algo sagrado, es algo importante, te agradezco mucho. Y quiero recordarle a la familia nocturna que recuerden que las personas vienen y contamos historias. Y este canal lo tomamos así, como historias. Historias paranormales, historias sobrenaturales, historias de cosas que se supone que no existen. Pero los invitados que vienen nos están contando su vida. Así es que antes de iniciar, ya saben, atención, pero principalmente respeto. Y bueno, ¿qué les digo familia nocturna? Ustedes son las personas más respetuosas que hay aquí en todo el internet. Así es que comenzamos. Zulia, tal vez es muy fuerte iniciar así, pero me dejó muy intrigado la historia que me contó Caro. No me quiso dar spoilers, me dijo muy por encima. ¿Me pudieras contar qué fue la situación que sucedió con tu hijo? Sí. Fue hace ya cinco años, pero la verdad es que para mí todos los días es como hubiera sido ayer. O como si lo estuviera viviendo hoy. Todos los días. Fue algo inusual. Normalmente, digo, en algunos casos, pues a veces cuando tú ves a alguien que tiene una enfermedad, tú sabes, pues, a dónde puede llegar, ¿no? Este, sabes que hiciste todo, que estás haciendo todo, que le estás echando ganas. Y, este, he visto en muchos casos de personas que están en este proceso y tú los ves de lejos y dices, híjole, o sea, pues está mal. Por ejemplo, un cáncer. Este, y dices, bueno, pues, o sea, tú tienes toda la fe de que vaya a solucionarse, pero sabes que desafortunadamente en algunos casos no es así. Y, entonces, te vas haciendo la idea, todo tu entorno se va haciendo la idea, este, y siempre va a ser duro y siempre va a ser difícil, pero todos se van haciendo la idea. Bueno, en mi caso fue diferente. Fue en una virilizarra de ojos. Tuve a mi niño hermoso, Santiago, seis años de vida. Él nació, nació súper bien. Bueno, tuvo unas complicaciones de oxígeno, de que le falta un poquito de oxígeno y estuvo ahí, pero bien guerrero y bien luchón y salió adelante. Todo súper bien toda su vida. Este, fue un niño súper alegre, un niño que marcó a todo el mundo. Ahora sí que cualquier persona que lo conoció lo marcó en algo, porque siempre era muy alegre, era muy expresivo, siempre, siempre era, había mucha luz con él, siempre. Entonces, este, era como, como bueno, qué bueno que está aquí Santi, ¿no? O sea, todos, era como que ya va a llegar, este, sus abuelos, ¿no? O sea, desde que los veía de lejos, tita, ay, o sea, toda la enjundia así del amor y todo. O sea, a su máxima expresión, a su máxima. Muy inteligente, el niño a sus cinco años ya lo estábamos llevando a clases de programación. Ya empezaba a programar sus primeros videojuegos. Tenía una mente fascinante. Le gustaba mucho la música. Tiene una tía que estudió música, entonces ella le enseñaba a tocar. Y iba muy bien. O sea, él, todo muy bien. Su escuela, amaba la escuela. Hace cuenta igualito a mí. A mí me encanta la escuela y desde chiquita yo sufría cuando no iba a la escuela. Entonces, era una niña rara. Normalmente los niños es como que, ay, otra vez a la escuela. Bueno, él se levantaba súper temprano a desayunar. O sea, él se iba súper preparado a la escuela. Entonces, cuando dio ese cambio de kinder a primaria, que fue cuando se sucedió esto, él, pues, estaba en sus primeras semanas de primaria. O sea, fue como, para él era algo grandioso. Grandioso. La maestra era algo grandioso para él. O sea, él hablaba maravillas de la escuela. Lo molestaban mucho. Había compañeritos que lo molestaban mucho. Pero él era como que yo me porto bien porque quiero esas palomitas que pone la maestra en el pizarrón. Porque yo me quiero portar bien y quiero ser un niño bueno siempre. Y quiero, o sea, siempre, siempre súper así en todo. Entonces, ya te imaginarás, ¿no? Todo así como que súper bien. Pues, nunca te vas a imaginar que algo tiene. Que algo le va a pasar. Normalmente, cuando uno tiene hijos, siempre dices, bueno, pues, el día que, o sea, si a él le pasa, apenas le está dando una gripita, una calentura y dices, ay, no, si le pasa algo, me muero, ¿no? O sea, es como que no, no les puede pasar nada porque te mueres. O sea, es como, lo dices y dices, de verdad. O sea, no lo podría soportar que algo le pasara a mi hijo. Entonces, este, unos días antes de que él se fuera, le empezó a doler un poquito la cabeza. Pero, pues, no somos médicos. Entonces, le dolió atento la cabeza. Acuéstate un ratito. Es porque o te desvelaste o estabas viendo la tablet porque ya empezaba con esa onda de, pues, estar ahí, ¿verdad? Todo el tiempo, pues, en lo que él estaba criando o lo que fuera. Este, y yo decía, no, pues, es normal, ¿no? Ay, tómate, tómate esto. Y se levantaba y ya, súper bien. Vamos, a lo que sigue, ¿no? Todavía un día antes, este, tenía sus clases de música. Fuimos a las clases de música. Terminó sus clases. Fuimos a cenar al restaurante de mi mamá. O sea, súper bien. En la noche fuimos, vimos su película favorita, que era Megalodón. Este, esa noche estaba con su hermanito porque tiene un hermanito que le sigue de un año. De diferencia. O sea, eran súper seguidos, ¿no? Son los dos mejores amigos del mundo, Patricio y Santiago. Entonces, estaban juntos cenando. Este, y ya, normalmente nuestra rutina siempre ha sido con nuestros hijos de, los acostamos a dormir y les contamos un cuento. Y siempre es el de los tres cochinitos, pero con la vida de nosotros. Entonces, siempre es como que vamos a contar el cuento de los tres cochinitos. Este, pero siempre, al último, o sea, quitábamos al óperos. O sea, era como que los tres cochinitos que iban de vacaciones. Los tres cochinitos que van de no sé qué. Entonces, nosotros, eso fue un jueves y el lunes nos íbamos a ir de vacaciones a Cancún. Teníamos ya todo pagado, ya todo listo, ¿no? Entonces, él, ese día jueves, que llegó a la escuela, me dijo, mamá, ya le dije a la maestra que me voy a ir. Y le digo, sí, pero vas a regresar, nada más te vas a ir unos días. No, mamá, ya me voy. Y yo, no, hijo, o sea, vas a regresar. Este, sí, pero ya me despedí de la maestra. Entonces, yo así como, qué bueno, qué bueno, no, X. Vamos de vacaciones, el niño está emocionado, ya se va. Este, entonces, estaban ellos cenando, vamos, me acuesto con ellos. Mi esposo había salido con uno de sus amigos, muy, muy amigo, este, cumplí años. Entonces, dijo, voy un ratito, si está bien. Al rato llego, ok. Este, entonces, así pasó. Nos acostamos y en la madrugada yo nunca duermo casi. O sea, no es que no duerma, sino que tengo el sueño muy ligero. Entonces, normalmente siempre estoy al pendiente. Él, como siempre, batalló un poquito con el asma. Entonces, yo siempre era como que poner mi oído en su pecho para ver si estaba respirando bien, para ver si no se le escuchaba como que el pillidito, para rápido ayudarlo, ¿no? Porque a veces le daban un poquito de crisis. Este, pero dentro de lo que cabe, pues se le iba a quitar en un par de años más. O sea, estaba controlado. Este, entonces siempre era como que, bueno, ya, todo bien, entonces me voy a dormir. En eso llega mi esposo y me dice, oye, ¿por qué el niño está despierto? Y le digo yo, no, está dormido. Y entonces yo veía que abría sus ojitos. Yo le decía, mi hijo, duérmete, porque ya vas a ir a la escuela, papá. Nos vamos a levantar en cuatro horas. O sea, eran como las de la una y media, dos de la mañana, nos vamos a levantar en cuatro horas. Duérmete. Pero yo, ¿cómo estás dormida, no? Le bajaba sus ojitos y los volví a abrir. Entonces, este, me dice mi esposo, a ver, ¿el niño no está bien? Y le digo, no, sí está bien, sino bien. ¿Todo normal? ¿Todo normal? Me dice, no, 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 no. Algo siento. El niño no está bien. Y entonces en eso agarra al niño. Y el niño no reacciona mucho. O sea, es como que... Y mi hijo no le contestaba, pero lo volteaba a ver. Y entonces, pues ahí dijimos, pues, algo no anda bien, ¿verdad? Pero yo no lo sentí. Yo no lo... No lo vi venir. Por ningún lado. Y todavía yo pensaba que el niño estaba así como despertándose en la mañana, en la madrugada, ¿no? Motorro, como le dicen, ¿no? Sí, motorro. Y así yo cierro. Y le cerraba sus ojitos. Sus ojotes, porque tenía los ojotes bien grandotes. Y le cerraba sus ojitos. Y así. Entonces, ya él donde lo agarra, y vemos que no está reaccionando como debe de ser, entonces agarraba al otro niño, lo echa él y ya lo... Eso, ¿no? Llamas, mamá, bien, porque para que vengas por el pequeño, ¿no? El otro niño tenía cuatro años y medio, que era muy maduro. Estaba patricio y es muy maduro. Entonces, estaba ahí y era como, bueno, yo también voy, ¿no? Quédate con tus abuelos y vamos a ver qué está pasando. Así es como llegamos al hospital, así nos dicen, el niño, su salud está muy comprometida, aquí no lo podemos atender. Ahí en Santiago, porque vivíamos allá. Le decimos, ¿cómo que su salud está comprometida? O sea, el niño estaba dormido, ahorita es como que, bueno, a lo mejor, pues no sé, algún nervio, algo, no sé, ¿verdad? Este, como, repito, pues no somos médicos y pues uno piensa que es sencillo, lo que está pasando es sencillo. Entonces, este, desde ese momento, o sea, no nos quisieron ayudar. Literalmente nos dijeron, ¿no? Estábamos allá, pues en hospitales más pequeños, hay que trasladarlo para ver si lo pueden ayudar. Ah, sí. Todavía teníamos en nuestra cabeza así como que, ay, o sea, sí, ok, este, vamos, ¿no? Este, entonces, yo siempre estuve como en un estado de, de, ¿cómo te lo puedo decir? Como si estuviera viendo una película. Sí, en shock. Ajá, o sea, siempre estuve en otro, en como, como si no lo hubiera vivido yo. Como es personalizada. Sí, o sea, estaba fuera de la realidad. Entonces, accionaba a todo lo que necesitaba, lo hacía, pero no era como que en ese momento, ya después de años me di cuenta que no estaba consciente, no estaba consciente de lo que estaba pasando y no, hubo muchas cosas ahí que dije, ay, bueno, no estaba consciente. Este, entonces, nos, nos llevamos al niño al hospital más cercano, grande, ahora sí, pues un hospital de alta especialidad. Este, afortunadamente, y también fue cosa del destino. Nosotros siempre, pues es como, bueno, el gasto en médicos mayores. Ay, no, porque pues nunca lo, o sea, no lo vamos a ocupar. O sea, es como que para emergencias y piensas que no. Y un día, dos meses antes, le dije yo a mi esposo, oye, fíjate que hay una persona que me está diciendo y insiste, y insiste, del seguro. Y sabes qué, hasta ya me hizo sentir la necesidad de comprarlo, de adquirir el seguro. Le digo, vamos a pagarlo mensual, o sea, porque pues a lo mejor ahorita en este momento económicamente para pagar una anualidad, ¿no? Pero mensual sí. Y me dijo, es que es un gasto que no tenemos previsto y somos cuatro y que no sé qué. Le dije, mira, vamos a ver cómo nos va. Vamos a pagarlo un par de meses, a ver cómo nos va. O sea, entonces, este, pues acababa pasar justo el tiempo que tienes de espera para todas las instituciones. Para el uso. Sí, justamente, o sea, fue. Y de hecho, el del seguro me decía, y no sabían, o sea, no sabían nada cuando contrataron. No, 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 no sabíamos nada. Solamente sentí que era el momento para comprar. Y ya. O sea, este, entonces, ya llegamos al hospital y el camino empezó a convulsionar. Entonces le dio un desepán y dijimos, vamos a ver, pero el niño se despertó. O sea, con todo y se despertó y, mamá, y quiero un mazapán y que no sé qué, porque le encantaban los mazapán. Y yo, ah, sí, mijito, ahorita te lo compro y que no sé qué. Este, siempre le daba sus cinco pesos que costaba en la escuela para que lo compara después del lonche. Entonces era como que, ay, mi mazapán, ¿no? O sea, es día de escuela y mi mazapán. Entonces es como que, bueno, le digo, sí, ahorita te lo doy. Y luego ya fue y le dijo a mi esposo, no, papi, te amo. Y entonces yo te amo con todo mi corazón. Y quiero ir al baño. Y fue al baño. Lo llevamos al baño y ya dijimos, pues ya está normal. Y me dijo, no, vamos a ir a hacerle un tag y que no sé qué. Nada más para ver cómo anda su cerebrito. Y pues ya vemos que ya recuperó la movilidad de todo. Control de fin, interés, todo normal. Esperamos que haya sido un episodio así pasajero, ¿no? Este es donde nos decía el pediatra internista. Entonces, este, el niño se acuesta y dice, mamá, me duele mucho la cabeza. Y le digo, ¿te duele mucho, mucho, mucho? O sea, o es un dolorcito. Y dice, sí, me duele mucho la cabeza. Entonces, le hablo yo a las enfermeras porque él hizo esto así como que, como que se fue. Desvanecerse. Entonces, este, ya estaba acostadito y le vi la cara al doctor. Así como que, algo no está bien. Algo no está bien. Este, lo llevaron inmediatamente a hacerle el tag. Entonces, me hablan, nos hablan. Este, y estaba mi esposo y yo. Y dice, algo se ve. Se ve una mancha en la cabeza. Esperemos que sea como un hematoma y que se absorba. Y ya termina el riesgo, ¿no? Pero, pues, vamos a tener que esperar un tiempo porque está un poquito, se está inflamando el cerebro. Y dije, pero va a estar bien. Y nos decía, pues, vamos a ver, vamos a ver. Necesito más opiniones, necesito unos especialistas y que no sé qué. Probablemente vamos a tener que hacer una cirugía. Y dijo, si esto no se absorbe, vamos a hacer una cirugía. Entonces, después, pues, mi esposo se volvió loco ahí. O sea, porque él tenía una relación con mi hijo muy especial. Con el otro niño también. Pero, pero, con su primogénito, o sea, era algo impresionante. Ellos eran, eran uno. O sea, hacían todos juntos. Desde que él estaba bebé, él se lo llevaba a trabajar, se lo llevaba de pesca, se lo llevaba a la montaña, ¿no? A yipear, a las yipeadas. O sea, él siempre, siempre andaba con él. Entonces, la energía que ellos dos producían era impresionante. O sea, impresionante. O sea, él sabía lo que estaban pensando, siempre. Entonces, como que, al decirle que algo estaba pasando grave con el niño, y ya fue así como que, a ver, ¿no? Este, entonces yo así como que, a ver, no, respira, no pasa nada, esto va a salir. Yo era cristiana. Entonces, yo dije, yo tengo un Dios. Yo he visto a este Dios hacer milagros. Yo he visto a este Dios parar gente de una silla de ruedas. He visto a este Dios darle vista a los ciegos. Lo he visto. A mí no me lo han platicado. O sea, una cosa es que te lo platiquen y que lo leas en la Biblia. Otra cosa es que tú lo vivas y que lo veas. He visto sanar infinidad de enfermedades. Yo tenía más de 10 años en la iglesia cristiana. Y a mí nadie me podía venir a platicar a quién era Dios. Nadie. O sea, yo lo conocía, yo le servía, yo fui misionera. Yo, este, hacía todo para Dios. Entonces, pues nadie me iba a platicar del poder que podía tener. Y yo decía, bueno, pues si yo tantos años le he servido, le he entregado mi vida. ¿Sabes que no puedo levantar a mi hijo ahorita? Y entonces yo estaba así como que, pasa nada. ¿Sabes cómo? Aquí ahorita, mira, el mero mero se me va a presentar aquí y me lo va a levantar. Estoy segura. Estoy segura. Y de ahí, o sea, yo tranquila. Y mi esposo no. Mi esposo estaba muy alterado. Entonces, cuando nos vuelven a hablar, nos dicen, ¿sabes qué? El niño tiene un tumor en la cabeza. Y estamos viendo que probablemente una venita, que creció con él desde que nació, explotó. Y le decimos, pero, ¿cómo? O sea, nunca dio un síntoma. Dijo, eso fue una bendición y fue un milagro. Dijo, ¿por qué este tipo de tumores donde está ubicado van dejando de, o sea, van perdiendo? Funcionamiento. Va perdiendo movilidad, el cuerpo, los ojos, las esfínteres, todo. Y si el niño no hizo nada. La reacción fue inmediata en ese mismo día y de cascada empezó a perder, empezó a perder, empezó a perder. Pero él nunca había tenido un síntoma, más que un dolorcito de cabeza, una semana antes. Entonces, cuando nos dicen que tenía un tumor, que tenían que meter a cirugía, porque necesitaban saber qué era lo que estaba pasando dentro de la cabeza del niño, todavía había, pues, esperanza, digamoslo así, ¿no? Entonces yo decía, y le decimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Le van a quitar eso? Y luego dijo, no, dijo, está la parte izquierda, la parte creativa, la parte de esto y lo otro, lo otro. Entonces decía, bueno, pues, ahí pues lo único es de qué volverá a hacer. Dijo, no te aseguro cómo vaya a terminar el caso. O sea, ¿cómo puedes tener un niño que toda la vida esté postrado en una cama, sin moverse? ¿Cómo puede ser que pase algo? Dijo, la verdad, hemos visto mucho la mano de Dios y hemos visto muchas cosas. Dice, pero ahorita no te puedo decir cómo va a terminar, te puedo decir qué es lo que tengo que hacer, ya. Eso es lo único que te puedo decir. Entonces, no había cirujanos, microcirujanos disponibles, pero justo en ese momento iba pasando uno por ahí. Escuchó el caso y se quedó. O sea, fue así como, aquí estoy. Muy directo ese microcirujano fue de las personas con menos tacto, para mi punto de vista, pero fue el único que siempre nos mantuvo en la misma realidad. Todos los demás siempre nos dieron un poquito de esperanza. Yo sé y entiendo, ¿verdad? O sea, pues por su puesto, por su lugar, pues tenían que no vernos quebrarnos, ¿no? Pero el microcirujano, él siempre fue directo. Él vio los estudios, o sea, escuchó el caso y dijo, tengo que ver qué está pasando aquí. Este, antes de eso, cuando nos dicen que es un tumor, mi esposo se sale a la carretera, aventarse. Dijo, yo no quiero mi vida. O sea, si él no va a poder tener su vida completa, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y se me salió. Y entonces yo les dije a todos, vayan por él, o sea, tráiganmelo. Tráiganmelo. O sea, él se desconectó. Se desconectó y dijo, ya. O sea, no se acordaba que había más vida, que había más gente, que tenía otro hijo, nada. O sea, dijo, yo no puedo. Yo no puedo. O sea, no puedo y no puedo y se acabó. No puedo. Y si se acaba, se acaba. Me acabo. Punto. Entonces él se fue. Y yo estaba acá con el doctor. Y el doctor diciéndome, híjole, es que tenemos que tomar decisiones. Dijo, podemos hacer la cirugía el día de mañana. Si quieren, busquen otra opinión. Para que estén tranquilos. Dijo, porque tu esposo está muy alterado. En eso nos movimos con familias, amigos. Búsquenme otro médico. Vamos a buscar otra opinión. No habían pasado cinco minutos de que el doctor fue a cuidados intensivos, porque mi hijo estaba en cuidados intensivos. No podíamos pasar más que 15 minutos al día. Este, esto sí estoy hablando de un día para otro. Estaba en cuidados intensivos. Entró, después de que nos dio la noticia del tumor, mi esposo se sale, van por él, pero todavía no llegaban. Y en eso que se mete, se sale corriendo. Y me ve y me dice, tengo que operarlo ya. Tengo que operarlo ya. ¿Dónde está tu esposo? Le dije, se fue. Literalmente, se fue a aventar la carretera. Le dije, estoy yo sola. Necesito su firma. Le dije, opérelo. Ahorita le firma él, le firmo yo. Necesito el consentimiento de los dos. Le dije, si es tan urgente, opérelo. Entonces me dijo, sí, ya. Me firmé yo. No se esperaron, aunque por protocolo se tienen que esperar a la firma del papá, pero no había tiempo. Me dijo, ¿sabes qué? Entré y el niño dilató sus pupilas. Dice, entonces necesito saber cómo está su cerebro. Ya. Entonces, en ese momento lo meten a cirugía. Y me dice, pues, ¿sabes qué? Dice, el cerebro está como hecho piedra. Y José le hizo duro. Duro, duro. Dijo, el cerebro es una masa. Ya me empezó a explicar, me enseñó cositas. Como que despacito, mira. Eso me lo decía el pediatra de cuidados intensivos. Él era un pan de Dios y era como que vamos a ver qué más, vamos a ver qué más, vamos a ver qué más. O sea, él era como que vamos a ver las posibilidades. Este, entonces, pues en eso ya llegó mi esposo y ya no le dije nada. Pues obviamente no le iban a ni reclamar que por qué lo había hecho, porque pues no, la situación no estaba para menos, la verdad. Entonces, este, ya llega, llega, llega el otro microcirujano y me dice, madre, tú tienes que estar tranquila, que tu niño está con Dios. Y le digo yo, a ver, ¿cómo que está con Dios? Y está aquí. Dijo, no, yo te lo tengo conectado. Está conectado. Tu hijo no está aquí. Tu hijo desde hace horas que no está con nosotros. Y le digo yo, y le decía al otro, bueno, todavía tenemos que hacer las pruebas. Si hay alguna conexión cerebral todavía y que no sé qué. Y dice, pues sí, vas a hacer las pruebas. Te vas a dar tres, cuatro días. Y luego te van a pedir que tomen la decisión. Si lo desconectan o sigue ahí hasta que solito su cuerpo deje de funcionar. Dijo, pero yo te estoy diciendo que tu niño ya no está. Para que ya estés, ya proceses eso. Y yo así como que, claro que no, yo lo acabo de traer. Y me dijeron que a lo mejor había un tumor que se podía quitar y no iba a pasar nada. O sea, claro que no. Entonces, pues nos dijeron así y luego nos dejaron a nosotros solos como para procesar como lo que nos acaban de decir. Que así tenían que hacerle durante dos, tres días varios estudios. No podían decir como que ya va y no. O sea, es como vamos a ver. ¿Por qué? Porque había como una electricidad todavía que ellos detectaban en lo que traía conectado en la cabeza. Entonces no podían como descartar la posibilidad de que hubiera algo ahí. Obviamente nos movimos muchísimo, hicimos todo. Y no salimos a platicar mi esposo y yo. Allá afuera del hospital. Hay un lugar donde es como un jardín y tienen un árbol grande que así en medio. Y un círculo. Así estábamos sentados. Él y yo solos. Porque dijo, necesitamos aire. Necesitamos aire. Porque para este entonces había llegado más de 100 personas al hospital. Muchas, ¿no? No, no, no. Estaba llenísimo el hospital. Gente apoyando. Pero de cierta manera nos aturdió un poco. Porque como que no estábamos procesando todo. Y luego veíamos mucha gente. Y luego pues estaban platicándonos normal. Y nosotros así como que se nos está yendo la vida aquí. Y pues estaban como todos ahí tranquilos, ¿no? Y es como que, vamos. Nos salimos. No querían dejarnos solos. No querían que nos saliéramos solos. Pero dijo mi esposo, vamos. O sea, vamos, corre, vamos. ¿Y dónde nos sentamos? Me dice, este, dice, desde hace rato siento que él ya no está. Dijo, y pues yo quiero que tú seas consciente de esto. Y le digo yo, pero es que tenemos un Dios. O sea, no me puedes decir que un favorcito que no le cuesta nada no me lo va a hacer. Espérate, faltan tres días. Faltan tres días. O sea, yo estoy segura que tengo un Dios que lo va a hacer. Estoy segura. O sea, no me puedes venir a decir a mí que ya no sientes a mi hijo. Y me dice, ya no lo siento. Ya no lo siento. Ahorita estuve a su lado. No lo siento. Ya no está. No lo siento. Entonces, en eso hace cuenta que, pues, me abraza. Y empezamos a sentir como si estuviera ahí con nosotros. Pero ya no estaba allá. Fue, fue. ¿Cómo te explico? Como un aire. Nos abrazó. Literalmente. O sea, lo sentimos. Sentimos al... Pequeñitos a seis años. Fue, fue como que confirmando. Yo te digo, yo estaba viviendo una película. Yo no estaba ahí. O sea, muchas cosas las hice sin pensar lo que estaba pasando. Entonces, yo estaba escudándome en la fe. O sea, yo me estaba escudando en mi fe. Pero yo creo que me estaba aferrando para no sentir. O sea, yo me estaba bloqueando para no sentir. Entonces, ¿cómo me podía bloquear? Pues, echando mi... Mi problemita echándoselo a Dios, ¿no? Diciendo, no, ahí está tú. Tú, tú. Tú, tú. O sea, a mí no me lo des. Ahí está. Es tuyo. Entonces, en ese momento que él dice eso. Y me abraza y sentimos donde nos agarra. Abajo, o sea. Donde nos toca. Ahí dije yo, a ver. O sea, cerré mis ojos. Yo lo sentía. Y decía, no te puedo sentir porque estás allá. Tú estás acostadito. O sea, estás acostadito. No tengo por qué sentirte aquí. Este... Y total, le dije a mi esposo, mira. ¿Sabes qué? Va. Vamos a entregarlo. Ya no... Nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No nos queda de otra. Y son prestados. Los hijos son prestados. No son de nosotros. Y dije, obviamente, yo lo parí. Siento la conexión con él. Pero lo tengo que entregar. Lo tengo que entregar. No son míos. En ese momento, los dos dijimos, Dios, ¿sabes qué? Ya. Aquí está. Si tú lo vas a dejar aquí, lo vas a dejar en coma, lo vas a dejar en un estado vegetal, como nos dijeron que iba a estar, no se lo merece. Él no se lo merece. Porque era el niño más bueno, más alegre, y verlo enjaulado en su mente toda su vida, no se lo merece. No se lo merece. Te lo entregamos. Y tú eres el que conoce su cuerpo por dentro. Pero tú conoces qué es lo que está pasando con él. Y sabes qué es lo que va a pasar. Él no se merece una vida así. Entonces, que se haga tu voluntad. Que se haga lo que tú quieras. Ya. O sea, no podemos estar así. Aunque no había pasado tanto tiempo, era una lucha muy fuerte. Era una lucha muy dolorosa. Era una lucha muy desgastante. Y pesado ver a tu hijo ahí. O sea, decir, no. Ayer estaba corriendo. Ayer estaba jugando. Ayer estaba comiendo. Comió su comida favorita. O sea, se nos vio su película favorita. O sea, hizo todo lo favorito un día antes. Y verlo así, no. No, dije, no. Hijo, mi esposo no se lo merece. No se lo merece. O sea, que nosotros no vamos a hacer nada. Que él decida. Y yo le dije, hijo, tú decide, papito. Yo sé que me estás escuchando. Si no estás aquí en tu cuerpo, estás en espíritu, en alma, en algo, en lo que haya, en lo que siga. Y sé que me estás escuchando. Decide sobre el cuerpo que está ahí. Decide. ¿Sí? Yo soy tu mamá. Y me da mucho coraje que no me hayas dicho nada. Digo, que no me hayas avisado. Sí. Porque soy tu mamá. Y no supe nada. Yo todavía sonza ahí reclamándole. Este. Pero decía, pero bueno. Ya ni modo. Lo hiciste sin con mi consentimiento. Pero si tú estás mejor allá. Adelante, papá. Porque algún día vamos para allá. Algún día. Pero lo normal no es esto. Lo normal es que yo me haga viejita y me vaya. Primero que tú. No tú primero que yo. Entonces, se lo entregamos a Dios. Regresamos. Con el doctor. Y le dijimos, ¿sabes qué, doctor? Ya lo entregamos. Y me dijo, sí, ya nos dimos cuenta. Cuando ustedes estaban allá, el niño se suelto. Dijo, nos dimos cuenta. Siempre pasa eso. Cuando los papás se lo entregan a Dios, algo sucede aquí. Dijo, nosotros lo sentimos en el ambiente. Se siente la presencia de Dios en ese momento. Dijo, y podemos sentir cómo lo toma de la mano. Dijo, aquí no necesitamos saber nada más. Sabemos que ya lo tiene. Dice, pero tenemos un protocolo que seguir. Y hay que esperar. Ok. Y ahí ya estábamos con el pensamiento. Para esto, ¿te acuerdas que te digo que teníamos vacaciones de lunes? Claro. Entonces, mi tío tiene una agencia de viajes y él no se había conseguido el viaje. Entonces, le hablo y le digo, tío, ¿me puedes mover el viaje una semana más? Y me dice, ¿pero cómo está Santi? Dije, no, Santi ya no está. Solo necesito que me muevas el viaje una vez más. Vamos nada más tres personas. Y me dijo, ok, está bien. Dijo, solo en cuanto tenga el acta de defunción me la envías. Porque necesito hacer el cambio con eso. Le dije, sí, está bien. Hicimos el cambio. Y me dijo mi esposo, vamos. Necesitamos estar nosotros solos. Necesitamos, tenemos mucha familia. Yo tengo mucha familia. Mi familia es muy grande. Y amo a mi familia. No sabes cómo son. Todos están ahí siempre. Toda mi familia es Santiago. Y te estoy hablando de familia, de primos, de primos, de primos. Que yo les digo primo y ya no son nada míos. Pero toda la vida hemos crecido juntos y estuvieron conmigo en la noche, en la madrugada, llevándome comida, cobijas, cambios. Nunca me dejaron. Nunca me dejaron sola. Nunca. Entonces, dije, no me van a dejar. No me van a dejar. Y yo sí necesito estar sola. Pero no lo iban a entender. No lo iban a entender. Porque la costumbre es, estás pasando por unas situaciones y aquí estamos. Y es entendible. Y la gente ahí está. Y aquí estoy, aquí estoy. Pero cuando pasan situaciones que no tenías previstas, que como te digo, cuando hay una enfermedad, sabes de por medio qué va a pasar. Y de cierta manera, pues bueno, ¿no? Te vas preparando, aunque duela muchísimo, duele igual. Pero ¿sabes que había un antecedente? En este caso, no. Entonces, nosotros no estábamos reaccionando. Necesitábamos conocernos. Necesitábamos saber qué es lo que nos había quedado. Necesitábamos saber quiénes éramos. Sí. Entonces, nos perdimos. Perdimos todo. Ya no somos. Todo lo que conocías de septiembre del 2018 atrás, ya no está. No está. Nadie. Ni mi hijo, Patricio, es el mismo. Ni mi esposo, ni yo. Entonces, no pensamos ni por aquí nos cruzó el que van a decir. Se van a ir de vacaciones después de haber perdido a su hijo. O sea, literalmente, nos fuimos una semana después. Entonces, ya cuando, ahora sí, ya le digo a mi tío, haz el cambio, nos vamos a ir, vamos a esperar el tiempo y nos vamos. Este, yo estaba así como, ahorita te lo estoy platicando. Así. Mi esposo se volvió a salir y dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo. Otra vez. Ya no puedo. Y ahora sí, ya. Y yo te dije que el día que le pasara algo a mis hijos, yo me voy. Yo me muero. Entonces, ya teníamos dos días sin dormir, o tres, no recuerdo. Este, y él, él seguía con eso, ¿no? De que yo, entonces un día, ya el último día, era la semana de donación de órganos. Y nos dicen, y estudiamos el tumor. Y el tumor llegó al grado cuatro en un instante. Dice, pero, como lo sacamos a tiempo, sus órganos están intactos. Es decisión de ustedes si quieren dar vida o no. No está, no, no, o sea, esto es, por si ustedes quieren hacer la donación de órganos. Nos miramos, mi esposo y yo y ahí mismo dijimos, sí. ¿Sabes qué? Sí. ¿Por qué? Porque que trascienda su vida. Que trascienda. Y si mi hijo fuera el que lo necesitara, uf. Yo estaría agradecida con toda mi vida y con todo mi ser por la personita que se fue. ¿Sí? Entonces, dije mi esposo y yo, claro que sí. Él es un guerrero. Él es una persona que vale, que vale muchísimo. Y que es lo que hubiera querido. Simple y sencillamente su espíritu y su alma y su todo era amor. Él trae puro amor en sus órganos. Él pudo hacer todo para detener que ese tumor no afectara. Sus órganos, claro que sí los vamos a donar. Entonces, en ese momento lo pensábamos y todo bien. Me acuerdo que mi esposo se fue a dormir. Ahí mismo en el hospital le dieron un cuarto y se fue a dormir. Y yo me quedé porque dijeron, lo tenemos. Ya le habían hecho los estudios y no había conexión ya en el cerebro. O sea, ya de aquí para acá ya no había nada. Lo estaban manteniendo vivo, como nos dijo el microcirujano, desde que salió la cirugía. O sea, ya no es tal. Yo te lo estoy manteniendo con vida aquí, conectado. Pero él no tiene. Entonces, ya después de que procesamos eso un poco, y decidimos hacer la donación de órganos, nos dijeron, bueno, pues ahora sí, pues sí, quieren pasar a despedirse, ¿no? Los familiares y todo, ¿no? Le damos a los pastores y fueron y muchísima gente entró. Yo me despedí de él, nada más le agarré la manita porque como lo voy a conectado y yo me daba cosa agarrarlo porque yo decía, no lo voy a lastimar. Mi esposo sí le dio un abrazo. Yo no, porque yo decía, lo voy a lastimar. O sea, todavía como que estaba ese punto, ¿no? De que no, 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 le va a doler, ¿no? Sí, tu mente todavía no entiende la situación actual. Estás en el antes y el ahora. Claro, claro. Entonces estaba en ese punto. Yo nada más le agarré a su manita y, papi, no te voy a hacer promesas que no voy a poder cumplir, pero sabes que voy a hacer lo mejor con mi vida. Le dije, voy a hacer que tu vida trascienda. No te vas a quedar aquí, papá. Le dije, tampoco todo lo que pasamos no se va a quedar aquí. Le dije, tu vida va a trascender. Y yo voy a vivir mi vida de una manera chingona. Y te voy a defraudar. Voy a hacer lo mejor que pueda con tus hermanos. Voy a hacer lo mejor que pueda con mi vida, con tu papá. Y con todo lo que tú nos mandes de bendiciones del cielo. Y que lo voy a disfrutar. Le dije, porque algún día voy a estar contigo, pero quiero que te sientas orgullosa. Por lo chingona que va a ser tu mamá. Le dije, porque de nada sirve que yo me pierda, papá. Tienes un hermano. Él me necesita. Y nos va a necesitar muchísimo. Porque era su mejor amigo y lo estás dejando solito. Le digo, entonces, no puedo tirarme, papi. Dios, solamente te pido que me esfuerces. Dame fuerza, papá. Dame fuerza. Y nos vemos pronto. Porque, pues, definitivamente no tengo la vida comprada. Y no sé cuándo vaya a ir. Pero espérame. Porque ahí voy a estar. El día que yo me vaya, yo quiero que tú vengas por mí. Aquí voy a estar. Y ya. Me despido. Me sal. Nos salimos. Y yo me quedé afuera del cuarto porque sabía que a medianoche iban a pasar por los órganos de él. Y yo dije, yo quiero estar aquí. Entonces, me empezaron a decir, ¿no? Los doctores, ¿sabes qué? Hay un niño que necesita su corazón. Hay un niño, una niña que necesita sus ojos. Hay sus riñones. Entonces, yo lo veía y yo decía, va, va, papá. Estoy bien. Pero la prueba de fuego fue cuando pasaron. Yo escuchaba llegar los helicópteros. ¿No? Al hospital. Llegar un helicóptero. Llegaron. De repente vi pasar a todos los doctores asignados para ir por los órganos. Pasando en filita con sus hieleras. Híjole, ahí sentí. ¿Qué te puedo decir? Yo decía, estar haciendo lo correcto. Claro. No se me va a ir completo. No se me va a ir completo. Híjole. Qué difícil. Qué difícil. De verdad. Cuando entraron, no es bien entrar, pero ya cuando salieron, solo me volteaban a ver. Yo veía su cara de agradecimiento. Todos salieron llorando. Todos los que entraban ahí salían llorando. Todos, todos, todos. Mi esposo no estuvo ahí. No lo iba a soportar. Yo sí, yo dije, yo quiero ver todo. No quiero perderme de nada. Este, entonces salieron todos desfilando ahí, ¿no? Iban con sus hieleritas. Y por más que no quisiera, o sea, la mente, ¿no? Empezó a crear la escena. Y decía yo, ay, Dios mío. ¿Le habrá dolido? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué pensará de mí? Tomé la decisión yo. Entonces, híjole, todas esas cosas. De repente me abrumaban y luego de repente respiraba. Y en ese momento dije algo que... Que yo pues todo este tiempo que fui cristiana y todo, pues jamás. No hay maldición, no hay cosas de esas. Porque respetaba mucho, ¿no? Y decía, bueno, que esto me enseñaron, así debe de ser. Dije, ¿sabes qué? Sí. Madre de Dios. Hasta aquí llegaste. Dije, tenías hasta las doce de la noche para ayudarme. Lo tenías. Y no lo hiciste. Y sabes que entregué todo para ti. Sabes que entregué todo. Hice todo. Y nunca lo hice pensando que fuera a necesitar, pero hoy lo necesité. Hoy lo necesité. Y yo sabía que tú podías hacer de todo. Aunque ya me habían dicho que ya no había nada que hacer. Yo todavía decía, es que hay poder. Hay poder. Claro. O sea, aunque esté duro aquí, aquí ya no haya conexión. Que tú me digas que los estudios, que todavía mi mente estaba ahí refugiándose en que tenía hasta las doce de la noche. Para hacer algo. Y dije, no. ¿Sabes qué? No existes. No es real. Pero le dije chacón. Entonces, sabía que era real. Sabía. Porque Dios no es como una persona. Dios es energía. Dios es esencia. Entonces, no lo puedo negar. No puedo decir, no existes. En ese momento lo dije, pero como quiere le seguía hablando. Entonces, dentro de mí sabía que estaba. Y que me decían, algún día lo vas a entender. Y le decía, chacón, haré tú también. Que como venís, algún día lo vas a entender. Claro. No, ¿verdad? Y luego después empecé. Dije, a ver, no puedo reaccionar así. No puedo estar así. No puedo estar enojada. Yo le dije que iba a hacer lo mejor conmigo. Voy a hacer lo mejor conmigo. Y voy a hacer lo mejor conmigo. Y voy a hacer lo mejor para... O sea, que lo que vaya emanando de mí, salpique. ¿Sí? Y que todos los que están a mi alrededor sean bendecidos con lo que yo tengo. Con lo que yo soy. Y no hablo de dinero. Hablo de emociones, de energía, de experiencia. Entonces, estaba en una estiria floja. Yo siempre he sido de mente muy fuerte. Y seguían las pruebas. Seguían. Oye, pues ya. Y ahora sí ya está listo, ¿no? Hay que llevarlo. Decidimos cremarlo. Porque también dijimos, no, vamos a soportar verlo ahí acostado. Claro que no. No, 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 no. Él es libre. Es libre, ¿no? Entonces, lo cremamos. Luego la mente empieza también a hacer... Mi mente siempre crea los escenarios. Siempre los crea. Entonces, era como, ay, Dios mío. Imaginarme todas esas cosas, ¿no? Ay, Dios, no. Y decía, a ver, ya. Fum. ¿No? Este, ya no lo pienses. No lo pienses. Es algo que todos vamos a tener que pasar. Pero luego seguían pasando las pruebas. Ve a buscar un nicho. Pues no teníamos dónde ponerlo. Porque, pues, nunca nos imaginamos que alguien se fuera a ir tan rápido, ¿sabes? O sea, nunca lo previenes. Es algo que dices tú. Pues lo adquieres el día que alguien se muera. Que yo digo, no. Todos deberíamos de ir pensando en dónde. Este, ir teniendo un lugar. ¿Dónde? Porque, pues, él, pues, es un niño. Pero otros como adultos, o sea, dejar la carga para que alguien solucione eso, que es carísimo a la mera hora. Está complicado. O sea, es prevenir gastos médicos y servicios funerarios. Siempre. De todo mundo debería ser consciente que debe tener. Porque cuando no les ha pasado y les pasa la mera hora, dices, híjole, el dineral. Y aparte no tienes la cabeza para andar pensando todo esto. Y yo no sé, o sea, cómo pasan las cosas y todo, ¿no? Se aline y se acomoda, ¿no? Fuimos y me acuerdo que mi suegra me acompañó. Y mi esposo, pues, no. O sea, yo no puedo. Yo no puedo, yo no puedo. Y yo me fui a buscar, ¿dónde? Y dije, ¿sabes qué? A mi hijo le gustan los juegos, le gusta la diversión, le gustan las plazas, los centros comerciales. Entonces dije, voy a buscar un nicho que esté así. Y a lo mejor no lo encuentro, no sé, pues, yo no sé de esto. Pues, justamente encontramos uno en Pueblo Serena, ahí en la zona sur de Monterrey, que está dentro, la capilla está dentro de un centro comercial. Y hay área de juegos. Y a ese lugar le gustaba mucho. A él le gustaba mucho ir a jugar ahí. Y entonces ahí, ahí lo pusimos en un lugar. Perfecto, nos quedó especial para ir a visitarlo. Y ya, ¿no? Pues, al momento de que ella me dice, no, pues, ya lo llevaron a la capilla, pues, hay que ir a que escojas la urna. Uf, ¿cómo? ¿Escoger la urna? ¿Tienes que ir yo? Sí, tienes que ir tú. Y le digo, ¿mi esposo, entras conmigo? Me dice, no. Todo el tiempo me la pasé sola. No, no, no entro contigo. No puedo. Pues, ya fui yo. Y veo todas las ataúdes, todas las urnas. Y para ellos es normal. Y es como, mira, tengo esta de mármol. Mira, tengo esta con o sea que. Y mira, tengo esto que. Y yo, Dios santo. O sea, ahí. ¿Qué escoger? O sea, no me dices, aquí está. Y aquí, y ya. O sea, no. Todavía tenía que escogerla. Y bueno, yo, a ver. Bueno. Ok. Vamos. A ver esta. Mira, ya. Como que me enrolé. Y empecé. Ah, mira, bueno, me gusta esta. Pues, esta está padre. Aquí cabe. Sí, aquí cabe. Y que no sé qué. Mira, te va a sobrar tantito. Pero esto es para que tú hagas esto. Y que no sé qué. Y que si tú lo quieres, pues, aventan en el mar. O en el lugar donde más le haya gustado. Sí, sí, sí. Me explico. O sea, era como. Estás viviendo una película. Sí. Estás viviendo una película. Es totalmente irreal de cierta manera. Pensar que puedas estar así. Sí. Reaccionando de esa manera. Actuando de esa manera. Era como que. Y salí y le dije. Mi esposo ya está listo. Este. Ya organicé el lugar. Porque va a ser en una quinta. Ahí vamos a llevar la urna. Ya mañana que nos las entreguen. Este. Este. Y tocaba que mi papá cumplía años ese día. Entonces, pues, vamos a comer con mi papá. Y luego después, pues, hacemos esto. O sea. Normal. Normal. Este. Este. Y ya organizamos el evento. Eh. Donde íbamos a despedirlo. Y ya les dije. No. Pues, lleven un globito blanco. No. Pues, para alzarlo al cielo. Ya. No lleven flores. Porque, pues, no tengo donde ponerlas. Este. Y. Y pues, antes de eso. Pues, era como. Bueno. Ahora la cuenta del hospital. ¿Verdad? Y ahí es donde entran los gastos médicos. O sea. Más de un millón de pesos. En tres, cuatro días. Ahí es donde entran los gastos médicos. Y el de los gastos médicos. Así como que. Wow. O sea. Nunca me había tocado una situación así, Sole. O sea. Acabas de pasar tu periodo. Te sucede. Y te lo cubro al cien por ciento. Nunca había pasado una situación así. O sea. Él estaba así como que. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Y siempre tienen. Todo tiene su tiempo. Nada más que hay que saber identificar las señales. Porque si no las sabes identificar. Se te pasa. Y después dices. Chin. ¿Por qué no lo hice? No. Y ahí estás. Imagínate yo que hubiera hecho con una deuda de un millón de pesos. ¿Qué hago? ¿Qué vendo? ¿Qué? O sea. Dios santo. Se iba a estar muy difícil. Porque no es. No para ahí. Para. Y luego el nicho. Y luego la velación. O la cremación. Y o sea. ¿A dónde te van todos los gastos? Que no tenemos contemplados nunca. Entonces. Este. Pues ya lo despedimos. Vino toda la familia de Estados Unidos. O sea. Llegaron. Todo el mundo. Fue algo impresionante de gente. Todos sus amiguitos del kinder. Porque se acaba de graduar. Le cantaron una canción hermosa. O sea. Fue algo muy bonito. Este. Y yo lo seguía viviendo así. Así. Así como te lo estoy platicando. Ahorita. Yo se lo seguía viviendo así. Este. Para esto hubieron muchas señales. Antes. Muchas señales. Antes de que él se fuera. De qué era lo que debía de hacer. Y qué era lo que debía de pasar. Que después empecé a ver. Y dije. Me dijo todo. Me dijo todo lo que iba a pasar. ¿Te platico? Por favor. ¿Qué señales fueron esas? Pues bueno. Una semana antes de que él se fuera. Unos días antes de que él. De qué pasar esto. Salió la película de Coco. Se estrenó. Entonces tocó que la pusieron en Netflix. Y. Y la vimos. ¿No? Normal. Es una película que no sé qué. Entonces me dice. Mira mamá. Así quiero que me pongas al altar el día que yo me muera. Y le digo. Ay mijo. O sea. Primero me voy a ir yo. O sea. Y le digo. Ya. No hables de esas cosas. ¿No? Y. No. Sí. Quiero que me pongas eso. Y que me pongas mazapán. Y que me pongas no sé qué. O sea. Y yo. Pues es una película de niño que anda emocionado viendo una película. Pero. Pues no lo tomo en cuenta. Pero sí. Sí. Recuerdo bien que yo le dije. Ay Santi. O sea. No hables de esas cosas papi. Qué feo. Este. Y total. Así quedó. ¿No? Entonces. Al día siguiente. Fue justo. Esos seis días antes. Al día siguiente. Me dice. Mamá. ¿Qué crees? Y yo. ¿Qué pasó? Yo. Soñé. A Jesús. Y le digo. ¿Pero quién es Jesús? Hijo. Ya. Preguntándole. Y me dice. Pues Jesús. El que vino a dar la vida aquí. El que murió en la cruz. Que murió por ti y por mí. Y le digo. ¿Por qué murió por ti y por mí? Pues yo qué culpa tengo. Ni vivía cuando vivía él. Y me dice. Me dice. No. Pues él vino para. Para dar respuestas. Él vino para dar respuestas. Y vino para salvarnos. Y yo. Ok. O sea. Sí. Sí. Sabían de la iglesia. Los llevaba a la iglesia. Los domingos. Por ejemplo. Y así. Pero nunca nos metimos como tan a profundo a ver las cosas. ¿No? O al. Todavía como no era el tiempo para que ellos supieran de ese momento importante en la vida del maestro Jesús. ¿No? Este. Entonces. Él me dijo eso. Y me dice. Pero mamá. Y dice. Una mesota. Grande. Con mucha gente. Y si comida. Y globos. Y pasteles. Y dice. Pero yo vi a Jesús. Yo vi a Jesús. Y estaba tan emocionado. Pero tan emocionado porque había visto a Jesús. Y le dije. Mijo. Las únicas personas que ven a Jesús. Que dicen que ven a Jesús. Se mueren. Le dije. Así que. ¿Qué me andas diciendo burrada? Le dije. Has de haber soñado otra cosa. Y ya. ¿No? Le dije. Porque realmente. O sea. Yo he sabido que las personas que dicen que ven a Jesús. Se mueren. O sea. No sé. Como que es algo. Muy fuerte. Y se mueren. Es lo que yo he escuchado en mi vida. ¿No? Ya. ¿Ves? La persona que sueña a Jesús. O ve a Jesús. Se mueren. Este. Entonces yo le dije eso a mi hijo. Le digo. Mi hijo. No. Y así. Y así quedó. Y entonces para esto yo tenía ellos dos. Pero yo ya no me podía embarazar. Porque me habían dañado la matriz con el segundo niño. Y él me dijo. Mamá. Este. Ya va a venir mi hermanita Daniela Fernanda. Y le digo yo. Ay. Mi hijo ya no puedo tener niñas. Pero a lo mejor adoptamos. Más adelante. Ahorita no. O sea. Ahorita no puedo. ¿No? Le digo. Pero más adelante a lo mejor adoptamos a una niña. Y me dice. No. Yo voy a mandar a Daniela Fernanda. Y va a venir Daniela Fernanda. Y ya se la pedí a Dios. Y Dios me dijo que sí. Y así. Y yo. Daniela Fernanda. Y Daniela Fernanda. Y ahí la traía. Y todas las noches. Y Dios. Gracias por Daniela Fernanda. Y gracias por mi hermanita. Y que no sé qué. Yo. Ay. Mi hijo. Este. Ya no puedo tener hijos. Y así. ¿No? Y hasta a mi mamá le decía. Le decía. Ay. Tita. Dios va a mandar a Daniela Fernanda. Y daba gracias. Y gracias a Dios por Daniela Fernanda. O sea. Él estaba. Pero que sí. Ya enamorado de Daniela Fernanda. Y no había una Daniela Fernanda en la casa. Entonces. De hecho. Mi mamá tiene puros nietos. Puros hombres. Este. Entonces. Este. Ese fue otro detalle. Y. Y luego empezó a hablar acerca de. Cosas de la Biblia. Empezaba a decir versículos de la Biblia. Y yo así como que. ¿Por qué sabes? ¿De dónde sabes? O sea. Si sabes leer. Pero muy poquito. O sea. Vas entrando a primaria. Entonces. Es como apenas estás. Él sabía identificar mucho los códigos. Pero. Nada más códigos. ¿No? ¿Qué? Dos. Cero. X. O sea. Cositas así. Pero. Para donde. Donde movía sus. Sus cositas para el teclado. Que para echar a volar el avión. Y cosas. Pero no sabía leer completamente. Entonces. Fueron. Fueron varias cositas. Que. Que él me decía. Las. Los cuentos. De esos últimos días. Ya eran más enfocados a. Que también estaba Daniela Fernanda. Pero él los cuidaba. Era el cochinito mayor. Que era Santi. El de en medio era Patricio. Y la más chiquita era Daniela Fernanda. La inquieta. La rebelde. La. La. Que hacía el desorden. Y él los cuidaba. Entonces. Los cochinitos. El cuento de los cochinitos. Ya lo era así. Ya era así. O sea. Él ya quería que lo involucrara. Y quería que. Que lo contara de esa manera. Y pues. Yo lo contaba. ¿No? Pero yo decía. Pues. Bueno. Como que siempre decía. Ay. Bueno. Pues. No se puede. ¿No? Este. Y pues resulta que cuando él se va. Yo le digo a mi esposo. ¿Sabes qué? Vamos a hacernos estudios todos. Porque eso fue algo indetectable. No voy a hacer que algo traigamos. O que. ¿Verdad? Que lo hayamos producido. O Patricio. O no sé. Entonces nos mandamos a hacer estudios todos. Y me dicen. ¿Sabes qué? Este. Tienes. Un problema que probablemente se vaya a hacer cáncer. En la matriz. Y yo. Ah caray. Pero me siento bien. Sí. Pero necesitamos hacerte cirugía. Ya. Urgente. O sea. Máximo 15 días. Y yo. Y le digo. ¿Ves? Le digo a Orlando. Le digo a mi esposo. Se llama a Orlando. Le digo. ¿Ves? O sea. Por algo. Pasan todas las cosas. Le digo. Bueno. Está bien. Le digo. Me da como que. Miedo. Pero. No importa. Este. Y me hago la cirugía. Y luego me dice el doctor. Dice. Bueno. Pues. Este. Entonces. Tú me ha felicido. Igual. Lo único. Es que. Pues. Te quitamos el problema que tenías. Y que no se cae. Ok. O sea. A los 15 días. Salgo embarazada. Y no podía tener hijos. Y no podía. Por ningún motivo. Poder quedar embarazada. Porque. Había mucha acidez. Entonces. No se puede. Y cuando yo empiezo a sentir. Que. 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 Estoy embarazada. Sin hacerme la prueba. Yo dije. Ay. No puede ser. No puede ser que yo esté embarazada. Y me voy a hacer una prueba. Yo estaba pasando por un duelo. Estaba empezando mi duelo. Y. Y. Estaba viviendo. Todavía en la película. Fuimos de vacaciones. Estuvimos solos. Juntos. Este. Ahí. Y. Y. Volviéndonos a conocer. Ahora. Como. Otras personas. Que ya no éramos. Este. Y. Y. Todo esto. Y luego llegamos. Y. Cambiamos de casa. Porque ya no podía yo entrar a la recámara. Ya no podía entrar. Ya no podía entrar a la casa. Cambiamos de casa. Este. Y luego sale que estoy embarazada. Me enteré. Cuando tenía como. Cuatro días de embarazo. O sea. Ni siquiera es detectable. Y me salió la prueba positiva. Y me dijeron. Pero fui al ginecólogo. Y me dijo. Es que no tienen ni siquiera la semana. Pero pues. Ahí está. O sea. Ahí está. ¿No? Las pruebas de sangre y todo. Dijo. Pues vamos a ver. Cómo va todo. ¿No? Porque pues. No sabemos. Cómo está tu matriz. Si lo vayas a aguantar. ¿O no? Este. Normalmente cuando te das cuenta. Que. Que vas a tener. Te tardas. No sé. Cuatro meses. O así. Bueno. Para los dos meses y medio. Me dijeron que era niña. Fui a hacerme un estudio. Me dijo el doctor. Es que. Está clarísimo. Es niña. Y yo. Ok. Ok. Ya viene Daniela Fernanda. Ya viene. Daniela Fernanda. Entonces mi esposo. Se. Entró en shock. Y dijo. ¿Sabes qué? Dios no tuvo por qué hacer esto. Quitarme uno para darme otro. No. Esto no. Me dijo. No puedo. Dijo. No puedo. Le digo. ¿Pero qué? ¿Cómo que no puedes? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo que no puedes? Entonces. Entonces. Pasó. Ya tenía tres meses. Y de repente en la madrugada. Se levanta mi esposo. Y me dice. Anota todo lo que te voy a decir. Todo lo que te voy a decir. Anótalo. Dijo. Estuve con Santi. Estuve con él. Dijo. Pero lo cargué. Lo volí. Lo toqué. Estuve con él. Dijo. Yo me desperté. Y me vi acostado. Y te vi a ti. Dijo. Y donde yo me levanto. Entré a un lugar. Como un centro comercial. Así. Grande. Lleno de personas. Dice. Habían dos. Mujeres muy altas. Cabello chino. Dijo. Paradas ahí. Que parecían autoridad. Sentí la autoridad. Y en eso. Viene corriendo Santi. Y me abraza. Y lo cargo. Le digo. Chaparro. Y lo. Dijo. Pero me pesó. Sule. O sea. No estaba soñando. Me pesó. Lo cargué. Lo olí. Porque. Tiene un olor muy particular. Y siempre me encantaba. Olerlo. Y si lo olí. Le agarré. Sus manos. Y así. Como que a ver. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Este. Y entonces. Le dijo. Mijo. ¿Estás a gusto aquí? Le dijo. Sí. Papá. ¿Te diviertes? Sí. ¿Cuentas cuentos? Porque le encantaba. Le encantaba contar cuentos. Sí. Y le dijo. Llévame a conocer. ¿Dónde estás? Entonces. Dice que. Lo llevó caminando. Y veía lugares. Este. ¿Dónde estaban los niños jugando? Puros niños jugando. Adultos haciendo una cosa. Y así. Dice. Era como un centro comercial. Así con sus tienditas. ¿No? Las entradas así. Dice en eso. Me regresa allá. ¿Dónde? ¿Dónde llegué? Este. Y le dijo. ¿Te voy a poder estar viendo seguido? Y le dijo no. No. Ya no. O hasta el día que te toque. Entonces. Dice que en eso. Volte a ver a las mujeres. Y les dice. ¿Y saben que nosotros lo extrañamos mucho? Necesitamos esto. Lo necesitamos a él. Y le dijo. Le dijeron. Ella salió. Lo que tú no sabes. No te has dado cuenta. Es que él. Su cuerpo era un templo. Su cuerpo era un templo. Y él necesitaba estar acá. Entonces. Dice que. Pues él. Mi esposo nunca fue así como fan de. La iglesia. Ni la Biblia. Ni nada de eso. No sabía nada de eso. ¿No? Entonces. Dice que en eso. Él. Lo regresaron. A la salida. Este. Y me dijo. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Dijo. Anota todo esto. Dijo. Porque quiero que esto se quede. Se quede. Que esto se quede grabado. Dijo. Porque lo viví. No fue un sueño. No fue un sueño. Dijo. Porque yo regresé. Yo me vi otra vez acostado. Y me acosté. Dijo. Yo no lo soñé. Entonces. A partir de ese día. Su vida cambió. Él. Empezó a incluirlo en todo. Hablar de él. A Santi. A Santi. Ajá. Y ya no era esa persona. Con ese. Esa. Esa necesidad de. De ponerse a prueba. Para ver si ya le tocaba. ¿Sabes? Porque a veces se iba. Se subía al carro. Y le subía todo lo que daba en la carretera. A ver si ya le tocaba. Me dice. Es que no me tocó. Y yo. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Es que. Es que estoy viendo por qué. Si es suerte. Si es este. Porque. Nosotros lo podamos controlar. Dice. Pero no. Le di a todo lo que daba. Y no me. No choqué. No me pasó nada. Y me fui a un lugar donde sé que. Pasan cosas malas. No me pasó nada. Y o sea. Siempre estaba tratando de tentar. Ese punto. Para ver si le pasaba algo. Porque decía. Pues quiero saber por qué. O sea. ¿Quién escoge las fechas? ¿Quién dice? ¿Cuándo se va uno? ¿Y cuándo se va el otro? Pero entonces. A partir de ese momento. Dejó todo. Y dijo. No ya. Dijo. ¿Sabes qué? Vamos a echarle ganas. Vamos a hacer la mejor versión de nosotros. Y. Ahora sí. Que nuestros ojos sirvan. Para que él. Vea todas las maravillas de este mundo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo todavía estaba en show. Duré varios años. Viviendo una película. Duré varios años. Yo. Seguía. Ok. Va. O sea. Vamos a darle. Vamos a esto. Lo otro. Y siempre estuve así. Pero. Sí pasaban este tipo de sueños. Este tipo de visiones. A mí. A pesar de que soy una persona muy sensible. Muy muy sensible. Con él me resultó difícil. Con él me resultó difícil tener conexión. ¿Ah sí? Sí. Muy difícil. ¿Llegaste a tener conexión con él en algún momento? Tuve una conexión. A través de un medio. De una media. Tuve una conexión. Muy especial. Pero la acabo de tener este año pasado. ¿Quieres contar acerca de eso? Sí. Sí. Esta persona es una media muy famosa. Muy. Por lo asertiva que es. Lo asertivo que son las conversaciones. Y yo antes decía. No, no, no. Es eso no. Eso no. Eso no. Hasta que dije. ¿Sabes qué? Pues ¿por qué no? Vamos a ver qué no. Entonces. Para hacer cita. Se tardan dos, tres meses. En poder atenderte por la agenda. Y tocó que cuando yo hago. Si hablo para hacer cita. Me dicen. El único día disponible. Es el día 19 de septiembre. A las dos de la tarde. Ese fue el día que se me fue mi hijo. Entonces. Iba a cumplir sus cinco años. Y dije yo. Anótame. Y le digo a mi esposo. Le dije. Coincidencia. Casualidad. No sé. Pero es la única cita disponible. Y así no hasta el otro año. Entonces. Ya. ¿No? Este. Agende la cita. La sesión. Se llega al día. Pues ya te piden ciertas cosas. ¿No? Que tienes que estar. Pues. Solo. Y conectado. Y funos una cosa y otra. Entonces yo. Iba abierta a ver qué. ¿Por qué? Porque tengo ya dos años y medio. Tres años. Que. Me metí a esta onda más. Más energética y espiritual. Entonces ya sé que. Que hay. Que puede haber conexiones. Y sé cómo lo puedes identificar. Y. Este. Y he visto muchas maravillas más. De las que había vivido. También. Cerca de la iglesia con Dios. Que ahora ya las identifico. Y digo. Era energía. Esto era energía. Lo que yo pensaba. Lo que yo hacía. Lo que. Lo que se me venía a la mente. Las visiones. Profecías y demás. Son energía. Creadas con la energía. Entonces. Este. Dije. Esto también. Él es un cuerpo energético. No está en esta dimensión. Está en otra. Pero también tenemos acceso. Y. Todos. Somos mediums. Nada más que no lo hemos desarrollado. Todos podemos tener esa conexión. Con ese. Con ese. Plano. Pero. Tienes que estar preparado. Entonces. Esas son personas que. Se dedican a eso. Están preparadas. ¿No? Este. Que lo pudieron identificar. Y dijeron. Sí puedo. Entonces. Lo hacen. Por el servicio. ¿No? Que es uno. Uno de los. De los propósitos de la vida de todos. Venir a servir. A este mundo. Venir a servir. Entonces. Ella lo hace así. Este. Pues después de haber muchos testimonios y todo. ¿No? Llego ese día. A la cita. Y me dice. No me digas nada. Nada más dime el día que murió. O no me digas nada. Porque si me dices algo. Mi cerebro va a empezar a hacer sus conexiones. ¿No? Se va a predisponer. A qué fue lo que pasó. Y. Ahí ya no va a haber conexión. Necesito que no me digas nada. Entonces. Previo a la cita. No. Dije nada. O sea. Nada más me pidieron mi nombre. Este. Y ese día la cita no me pidió ni siquiera su fecha de nacimiento. Nada más me dijo. ¿Qué día murió? Entonces. Le doyó esta fecha. Justo. El día que estábamos. Ella no sabía el motivo de consulta. Ni para qué ibas. Nada. No. Ni a quién iba a ver. Ni por qué. Ni qué quería preguntar. Ni qué iba a pasar. Nada. Porque si dices. Si tú me dices. Yo me voy a predisponer a lo que tú me digas. Y mi mente se va a bloquear. Ya no va a haber conexión. Y te voy a tener que cancelar. O sea. Porque ya no te puedo. Ya no puedo tener conexiones. Entonces. No le dije nada. Y nada más le dije. No. Septiembre. Tal. Y así. Y me dice. Hijo. Ahorita tendría como 11 años. ¿Verdad? 11. 12. Y yo. Justo. Y yo. Sí. Me dice Santi. Y yo. Sí. Y todavía te queda la idea de que. Ay. Me investigó en Facebook. Y ya sabe algo de mi historia. No. O sea. Todavía piensas en el que puede ser un fraude. Y. Pero dije. A ver. No. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Voy a dejar que fluya. Porque realmente quiero saber. Si esto es real. Este. Porque yo lo he sentido muchas veces. Y lo he sentido con muchas otras personas. Entonces digo. Pues sí. Si esto. La verdad que sí es así. Entonces. Hay que darle para adelante a más conocimiento. Extender nuestro conocimiento. Entonces. Este. Esta persona. Ya empezó. A decirme. Uy. Le dolió mucho la cabeza. Sí le dolió. Sí le dolió la cabeza. Dice. Pero quiere que sepas que él está bien. Entonces ya empezaba a hablar. De la situación. De ese momento. Que nadie vivió conmigo. Empezó a hablar de. De. De algo que. Nadie se enteró. Entonces. Ahí fue cuando dije. No. Sí. Ahí está. Ahí está. Y empezó. Empezó a decirme. Mamá. Cuando. Te dije que me dolió la cabeza. Me dolió mucho. Pero no quería asustarte. Entonces. Por eso. Cerré mis ojitos. Porque me dolió mucho la cabeza. Pero ahí estaba. Yo te estaba escuchando. Entonces. Me dice. Sí sentí miedo. Sí sentí miedo. Dice. Porque. Yo te veía ahí. Y yo quería que tú. Tú querías que yo estuviera. Tú querías que yo estuviera ahí. Pero mamá. Es que yo estoy de este lado. Y me daba miedo. Pero yo sabía lo que había de este lado. Entonces. Tú tienes que estar tranquila. Porque yo estoy bien. Yo estoy bien. Sí me dolió. Sí me dolió la cabeza. Pero fue un ratito. Fue muy poquito. Tranquila. No sufrí de más. Entonces. Después ya me empezó a decir. Ay mamá. Esa Daniela. Esa Daniela. Dijo. Sí. Yo sabía que iba a ser inquieta. Pero no sabía que iba a molestar tanto a mis hermanos. Dile que no los moleste tanto. Porque después de Daniela vino otro. Mauricio. Ahorita tengo tres. Y él. Entonces. Daniela es la de en medio. Ahorita. Pero Daniela es alfa. Santi y Daniela. Son dos gotas de agua. Físicamente. Son iguales. Los otros dos niños son güeritos. Blanquitos y todo. Daniela y Mauricio son más aperlados. Digo. Daniela y Santiago son más aperlados. Pero tienen las mismas facciones. La misma cara. La misma inquietud. La misma energía. El mismo amor. O sea. Eso. O sea. Cuando tú los ves. Tú dices. Son bien diferentes. Patricio y Mauricio son tranquilos. Muy obedientes. Muy ordenados. Daniela. No. Entonces me decía. Mamá. Es que. No me gusta que Daniela moleste tanto a Patricio. Porque Daniela. Te digo. Es la que hace el arboloto. Así como contaba el cuento. Los que traes cochinitos al final. Así es Daniela. Ya. Sí. Él me la. Él me la describió. Y me dijo. ¿Cómo iba a ser? Te la describió antes de que naciera. Antes de que naciera. Le puso el nombre. Me la describió. Me dijo. ¿Cómo iba a portarse? Y cómo iba a ser. Este. Y sí. En los tres cochinitos. Era la. La cochinita que estaba ahí. ¿No? Dando lata. Y le destruía todo a todos. Y así es Daniela. Muy imperativa. Y me dice. Mamá. Dile que ya no les pegue tanto. Dile que ya no los moleste. Porque. Porque no me gusta. Eso me hace estar triste. Y cuando veo que los molesta tanto. Que no moleste tanto a Patricio. Y me dice. Y también. Cómprales un perrito. Dijo. Es que a ti no te gusta limpiar las popos. Y los perros. Nunca te ha gustado. Por eso nunca quisiste uno. Pero Mauricio lo necesita. Y es el más chiquito. Dice. Mauricio lo necesita mamá. Mauricio necesita tener. Ese cachorrito de compañero. Y yo. Ay. Mi hijo no me gusta. Y hace cuenta que empecé a platicar. Como si estuviera aquí. Así. O sea. Ya no fue como. Verla a ella. Ya no la veía a ella. Yo. Yo estaba viendo a Santi. Y me estaba hablando con las palabras. Como las hablaba él. O sea. Era su vocabulario. No era su voz. Obviamente. Pero era su vocabulario. A tal grado. Que hubo esa conexión. Que rompimos. Esa. Esa. Esa dimensión. ¿Sabes? Y es como si estuviéramos aquí. Estamos tú y yo aquí. Enfrente a frente. Yo estaba con él. Yo estaba con él hablando. Entonces. No me. No me ponía a pensar así como. Ah. Tengo que decir algo más especial. Porque ella no. No sabe que pasó esto. Entonces. Para que haya esa conexión. No. O sea. Hablábamos fluido. Era fluido. Y me dice. Dile papá. Que yo sé. Y yo estoy ahí. Cada vez. Que saca. Es. Ese. ¿Cómo dijo? Es. Ese. Objeto del carro. Que trae aquí en la guantera. Aquí en medio. Dice él. Siempre le abre mamá. Lo saca y le da un beso. Y le dice. Mi hijo. Acompáñame. Y guíame siempre. Dice. Dile que sí estoy ahí. Y yo. Pues qué cosa saca. Qué cosa tiene. ¿No? Y yo dije. Tú no conocías eso. No. Yo no sabía. Y entonces cuando yo le digo a mi esposo. Mi esposo se ha hecho llorar. Iba al carro y me dice. Mira. Él trae un pin. De su graduación. Donde trae la foto de Santi. Y lo trae aquí en medio. ¿Cómo se llama esto? No sé cómo se llama. Pero. Sí. Como el descansabrazos. Que trae como un huequín. Guardas cosas. ¿No? Sí. Entonces dice. Yo siempre. Siempre en las mañanas. Lo que hago es lo abro. Le doy un beso. Y le digo. Mi hijo. Acompáñame. Y guíame. ¿No? Y ayúdame a lograr mis objetivos. Entonces siempre. Y dice. Dile que sí lo estoy ayudando. Y dile que sí lo escucho. Y siempre. Siempre que piensen en mí. Que hablan de mí. Siempre estoy escuchando lo que ustedes están diciendo. Entonces. Son cositas que dices tú. ¿Quién más las va a saber? Ni siquiera yo las sabía. Lo de mi esposo ni siquiera lo sabía. Entonces. Me empezó a dar como instrucciones. Este. Y. 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 Y cosas. Por ejemplo. Que estoy haciendo. Yo estoy haciendo un libro. Que se llama. Sombras de esperanza. El camino tras la luz perdida. Es un libro que hablo de esto. Este. Pero más a profundidad. Más. Más profundo todo. Y hago pues ahora sí que la descripción de las etapas del duelo. Cómo las viví yo. Cómo he visto que las viven. Y cómo podemos sobrellevarlas. Y cómo podemos renacer ahora sí. Cómo podemos ser como el ave fénix. ¿No? Desde las cenizas. Volver a crearnos. Entonces él. Me aliento. Y me aliento a eso. Y. Y fue así como. Échale ganas a tus proyectos. ¿Tu libro ya está a la venta? Todavía no. Ya estoy en la edición. Ya estoy en lo último. Ya. Ya tengo todo. Ya está listo. Ya nada más este. Pues ahora me voy a ir. Este. Unos días. Entonces. Regresando ya programo el lanzamiento y te aviso. Ándale. Me avisas. Me avisas. Y probablemente aprovechamos para otra grabación. Y. Aprovechamos para este espacio. Sí. Vamos a ver. Hay un momento en tu vida que me está llamando mucho la atención. No es para menos el. La situación del duelo. Más bien. Tengo que dar pasos atrás. No hay manera en el mundo. No hay manera. Alguna. En la que yo pueda tener un ápice de idea de lo que viviste. No hay forma. Espero que no la tengas. Gracias. Gracias. Y. Te agradezco. De corazón. Esta historia que estás abriendo. Me dejaste en shock. No. Aún cuando tenía idea un poco hacia dónde iba. Me dejaste sin palabras. Me imagino o puedo llegar a siquiera como intentar comprender el cómo es verlo detrás de la película. O sea, te quitaron tu vida de un segundo a otro. Sí. Y eso no es. No es sencillo. Hay una historia de una persona que. Que cuenta. Muy distinto lo que platicas, pero es. Pero es algo similar en eso verlo a través de la película. En Guadalajara, no recuerdo en qué año fue, hubo un accidente muy fuerte con unas cuestiones petroleras. Había gases en unos ductos. Entonces, nadie pudo detectar eso y de repente una colonia entera desaparece. En un instante. Sí. Hay una persona que está en su casa, abre la puerta, sale a recoger algo, escucha un estallido y al voltear. No hay casa, no hay familia y no hay colonia. No. Sobrevive él. Nada más. Cuando voltea no existe, o sea, no hay la estructura, están ruinas. No hay nada. Esa persona vivió durante muchísimos años como si no estuviera aquí. Y era como estar y no estar, como estar en automático, pero no. Es un shock tan grande que tu vida desaparezca en un segundo que hay personas y es un hecho y jamás va a ser su culpa que no se van a recuperar. El hecho de que vengas y me platiques esto a mí me resulta impactante. Estoy muy agradecido, pero hubo un momentito en el que, y se entiende, tuviste un enojo totalmente con Dios, que lo entendías de una manera en ese momento. Al día de hoy lo entiendes de otra forma, ¿hubo en algún momento una reconciliación o no? Con honestidad. Sí. Fue un reencuentro, un reconocimiento de Dios. No fue como en vamos a hacer las paces y volvamos a ser amigos. No, porque entendí que todo el concepto que yo tenía de Dios estaba mal, ¿cómo te explico? Como si yo pudiera decir tú eres Dios, tú una persona humana, que te equivocas y tienes tus errores y todo, y que te gusta hacer el bien. Pero pues eres humano, ¿no? Entonces yo siempre tuve en ese concepto a Dios como si fuera una persona, ¿no? Entonces como que, bueno, pues, pero una persona con poderes sobrenaturales. Entonces cuando doy ese giro, a mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, pues, de la iglesia cristiana darle cabida o darle entrada a estas situaciones que yo ya había vivido en mi vida, en la infancia, de conocer tipo la energía y todo lo que nos provee el universo. Era, yo antes no era cristiana, te lo explico así rápidamente. Claro, adelante. No era cristiana, era católica, pero bueno, iba a la iglesia en mis dos amigos y ya. Este, pero era una persona, ¿no? Siempre fui, me considero que siempre fui buena persona. Este, y siempre me ha gustado mucho ayudar y me ha gustado mucho servir. Pero yo era muy, me decían que era muy imaginativa. Yo era muy creativa cuando era chiquita y, y a veces, pues, me decían, es que imaginas muchas cosas, ¿no? O sea, siempre estás como que tu imaginación en otro nivel. Siempre mi imaginación fue en otro nivel. Yo soy la en medio de mis hermanos. Tengo un hermano mayor y mis hermanas gemelas menores y yo soy la en medio. Entonces siempre fui como la que hace todo sola. Este, y me gusta mucho estudiar, me gusta mucho conocer, me gusta mucho aprender. Toda mi vida ha sido así. Te digo que los castigos eran que no iba a la escuela. O sea, eso para mí era un castigo muy fuerte. No podía. Me gusta la escuela. Siempre me ha gustado. Este, entonces, te digo, cuando yo estaba chiquita, tengo, bueno, mi abuelito que también está ahí arriba. Ah, que es otra cosa que ahorita te comento. Mi abuelito que estaba con nosotros acá siempre fue muy intuitivo y siempre fue muy conocedor de la astronomía, de la astrología, del cielo, las estrellas, el aire, el agua y todo lo que conlleva el planeta, ¿no? En cuestión natural. Las plantas medicinales y todo esto. Entonces él tenía, él siempre supo que pues la gente tiene sus dones, ¿no? Entonces si hay, bueno, algunos son videntes, algunos son clarividentes, algunos son, este, como en la iglesia cristiana le llaman profetas, que ves las situaciones que se vienen, entonces, pues bueno, puedes prevenir. Entonces es como que estas cosas cuando yo estaba chica, las veía bien porque a mí me gustaba, a mí me motivaba aprender, leer a las personas, este, era muy fácil para mí saber como las intenciones que tienen, este, y poder descubrir si era una persona que yo podía confiar o no. Así siempre fui de chiquita, fui muy, muy intuitiva en todo eso. Entonces, este, entonces siempre fue así como, como bueno, o sea, le doy por ahí y mi abuelito siempre lo identificó, entonces siempre me apoyó, siempre me apoyó con eso y siempre fue como, bueno, tú, este, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero, eh, antes se veían mucho los libros, como te comentaba hace rato, de magia blanca, ¿no? O sea, que, ¿qué puedes hacer para que te vaya mejor en esto, en aquello y así, ¿no? Y entonces a veces fluían cosas sin necesidad de leer porque me venían a la mente. Pero antes en mi familia directa, pues lo veían como, ah, está inventando, ¿no? Es muy imaginativa. Sí, 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 o sea, este, niña, este, está ideando cosas nomás y ya, ¿no? Porque, pues, no, o sea, experimentaba el trasfondo de las cosas. Entonces, pues yo también decía, bueno, de cierta manera, a lo mejor sí, ¿verdad? Nada es cierto y nada más estoy diciendo pura soncera y ya, ¿no? Entonces, después cuando yo me hago cristiana, y llego a la iglesia cristiana, obviamente con una necesidad, este, no tan fuerte, pero sí sentía que, o sea, siempre he sentido como, había sentido como, ¿dónde es mi lugar? ¿Qué tengo que hacer? Este, entonces siempre era como, bueno, pues ya sé que dentro de una iglesia o algo así, pues puedes servir, puedes ayudar. Y yo, yo siempre lo trataba de hacer en todas partes, pero me trataba de enfocar en las iglesias. Cuando yo estaba en la católica, pues me iba de catequista y de los niños y andaba en todo, me iba al coro, este, así, ¿no? Siempre en todo. Y luego entro a la cristiana y empiezo a ver los conceptos de, de bíblicos que dicen, o sea, si vas a hacer algo, hazlo con todo. O sea, hay un versículo que así dice, ¿no? Con todo. Lo que vayas a hacer, hazlo con todo. O sea, vas a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Da el 100 en todo. Entonces, como que ahí empezaba como que, bueno, esto me mueve más. Ya estoy sintiendo que estoy llegando más como al punto, este, donde me siento bien, ¿no? Empecé a dar, este, empecé a ser líder de jóvenes, de adolescentes, armaba retiros, conferencias. O sea, porque siempre me ha gustado estar hablando al público, siempre me ha gustado. Estudié artes escénicas, este, licenciado en arte teatral, pero también contador, porque me gusta la contabilidad, me gustan los números, pero me gusta el, 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 el estar enfrente de la gente hablando. Entonces, es de eso desde siempre, ¿no? Y, y a veces, como te digo, el leer a las personas y todo eso, o sea, siempre, siempre, o sea, yo estaba en la iglesia cristiana, y llegó el punto en el que, este, yo iba a servir de misionera a una iglesia, y, y armamos, armaron el grupo de profetas, porque me salía la profecía. O sea, es de cuenta que yo decía, ¿sabes qué? Esto, pum, Dios me dijo esto, pum, y pasaba. Y, ¿sabes qué? Entonces, yo captaba esas señales, siempre, visto ya, como que traje una antenita y está bien arriba, está bien, o sea, recibo la señal muy rápido, de lo que va a suceder. Entonces, este, cuando estaba en la iglesia cristiana, yo estoy en este grupo de profetas. Nos probaban, obviamente, de que, a ver, éramos cinco, y todas en diferentes lugares, y teníamos que recibir la misma palabra todos para saber si, si, si estamos dentro, o sea, si, si estamos conectadas en el canal, que debe de ser, y sí. Este, pero, es, yo creo que todo esto fue forjando como mi carácter también, y también, dar, ayudarme a sobrellevar las situaciones difíciles. Este, yo creo que todo eso fue parte de, pero en el punto en el que, este, en el que dije, ¿sabes qué? O sea, ya, no puedes vivir así como echándole la culpa, porque yo quería un culpable. Claro. Quería un culpable. O sea, yo quería decir, tú te equivocaste, tú lo regaste. Entonces, ¿por qué? Porque yo me sentía culpable. Yo me sentía culpable. Ahora se cuenta que yo sentía que yo había dejado a mi hijo, ese momentito en el que llegó mi esposo, y yo les traba los ojitos porque pensé que estaba entredormido. O sea, yo siempre pensé que esos eran minutos que yo podía ayudarle. Entonces, yo me sentía culpable, pero también se manejan las culpas. Entonces, yo decía, a ver, soy culpable, pero no me puedo tirar. Tengo otro hijo. Estoy haciendo esto. O sea, a ver, ¿no? Este, y de repente sí decía, soy culpable, pero no, no soy culpable. No soy culpable. ¿Por qué? Porque yo hice lo que podía con lo que tenía en ese momento. No sabía. Yo no soy doctora. No sabía. Y estaba entredormida y despierta, porque yo ya me había, mi esposo venía despierto. Yo no. Yo estaba ya dormida. Entonces, no lo detecté. Entonces, como que ese sentimiento de culpa y todo eso, o sea, siempre era como que yo no quiero ser la culpable. Bien. ¿Quién es el culpable? ¿El doctor? ¿Se equivocó? Este, ¿quién se equivocó? No, pues, Dios era el único que me quedaba. Yo le tenía que echar la culpa a él. Entonces, cuando ya pasan años, y yo no es que ellas, este, yo creo que si mantienes esa relación de enojo, este, dentro de ti, pues, te va pudriendo y te va, te va derritiendo el alma y te va haciendo feo. O sea, entonces, yo creo que eso no pasó. No pasó. Este, yo definitivamente lo único que hice fue alejarme y decir, ¿sabes qué? Necesito mi tiempo. O sea, necesito mi tiempo y, y necesito conocer lo que es. O sea, conocer lo que es y el por qué si pasan cosas y el por qué no. Entonces, este, lo dejé, empecé a vivir, empecé a enfocarme en un embarazo nuevo, empecé a trabajar diferente, porque ya no era la misma. Yo dejé de trabajar, no dejé de trabajar así físicamente, sino al público, porque yo siempre digo, la sonrisa es algo muy importante. Y una persona con sonrisa no puede estar vendiendo nada, ni puede estar enfrente o hablando con alguien. Si no tienes sonrisa, me hagan y trabajes. No hay empatía, no hay conexión. Entonces, este, pues, no lo hice porque no podía, no podía sonreír, no podía nada. Entonces, cuando empiezo a ya sentir a mi bebé, ya fue, yo creo que ese punto fue como, a ver, aquí está otra personita que necesita todo de mí. Mi esposo, en mi embarazo fue difícil porque él dijo, ¿cómo? O sea, esto que te platicaba, o sea, ¿cómo me das uno? ¿Me quitas uno y me quieres dar otro? O sea, no. Entonces, fue muy difícil aceptar el embarazo, muy difícil. Ese embarazo fue muy complicado para mí. Entonces, te digo, fue cuando ya empecé a sentirla a ella, fue así como que, a ver, pues, si estás dándome otra vida, ¿no? Y me la estás dando bien, sana, completa, con todo, ¿no? O sea, hay personas que no pueden disfrutar de esta bendición. Entonces, dije, ¿sabes qué? Estoy bendecida, estoy bendecida y tengo que echarle ganas y como quiera estoy buscando un culpable, como quiera lo voy a, lo estoy buscando, pero no puedo amargarme, no puedo, no puedo, no puedo, pero ¿sabes qué sí puedo hacer? Es vivir mi vida bien, a como lo dije, de verdad, vivir la vida feliz y vivir una vida, este, nueva, nueva. Yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Tú aquí estás, yo sé que estás conmigo, me vas a doler toda la vida, yo vivo con un hueco en medio de mi corazón. O sea, ahí está, ¿sí? O sea, nunca te vas a, nunca se va a ir eso. Este, pero quiero vivir, quiero vivir porque está bien chingón vivir, está fregón. Vivir la vida es fregón, ser feliz, disfrutar del mar, del sol, de la nieve, del frío, de un elote. Así que me encantan los elotes, te dije al principio. O sea, es fregón a la vida, es bien linda, es bien hermosa. Poder vivirla, poderla disfrutar, si estás solo, si estás acompañado, lo que sea. Si tienes hijos, no tienes hijos, es bien fregón vivir. Entonces, la voy a vivir, la voy a vivir, hijo. Ayúdame, ayúdame a encontrar esa felicidad, ayúdame a volver a sonreír, hijo. Tú sabes cuánto me encanta reír. Mi esposa dice que soy muy simple o soy muy ingenua, le digo las dos. A mí yo por vas a una mosca y estoy risa y risa. O sea, me gusta reírme, me gusta ser feliz. Entonces, no podía, ya mi corazón ya no podía estar más tiempo así. Entonces, tomé la decisión y dije, bueno, pues, tú viste a Jesús, viste a Dios. Yo sé que Jesús fue un gran maestro aquí en el mundo. Lo tenían otro concepto también porque pensé que me iba a ayudar. O sea, yo pensaba así como que la Santísima Trinidad me iban a echar para la mano, ¿verdad? Pero no, entonces, ya así como que, bueno, identifiqué qué vinieron a hacer este mundo. Por ejemplo, Jesús, ¿qué vino a hacer este mundo y qué vino a enseñarnos? Aprendo, aprendo, aprendo de Jesús, de María, que friega porque María le tocó ver sufrir a su hijo. Bien cabrón, aprendo de María, aprendo de ella. Entonces, ya más como de que, ay, vamos a ser amigos y vamos a pasar la chévere, es como, ok, voy a aprender de ti, ¿va? Vamos a hacer las paces. Voy a aprender de ti y de aquí en adelante voy a buscar más. Porque ya sé que hay más. Entonces, empecé con lo que experimentó mi esposo, con las experiencias que ha tenido yo, digo, sé que hay más. Entonces, una amiga de, que tenemos en común mi esposo y yo, le habló a él y le dijo, mira, sabes que hay un curso de energías y que no sé qué. Y yo todavía estaba con la mente así de que no, a lo mejor eso es del diablo. O sea, eso no es de Dios, no sé. Sí, es un dogma ya establecido, claro. Sí, entonces yo así como que, ay, no, no sé, no sé. Entonces, yo le dije a él, métete tú, métete tú, ¿no? O sea, tú, si tú quieres, si es que le vamos a darnos la oportunidad de conocer, o sea, a lo mejor es algo bueno, nos puede ayudar. Y yo, no, métete tú, métete tú. Entonces, ella dijo, ¿sabes qué? Es que yo los vi a los dos. Dice, pero yo no voy a poner los tiempos, pero yo sé que los dos van a tener este conocimiento. Entonces, cuando él se conectaba, porque eran zumpos, nosotros ya estábamos allá en Playa del Carmen. Para esto, este, mi niña Daniela empezó a ser muy enfermiza. Muy enfermiza, pero de cosas muy extremas, muy raras. Y de repente la teníamos sin respirar, este, con la saturación en 70, de la nada, de un momentito a otro. Y luego de repente el otro día llena de ronchas, y luego, o sea, así, calenturas, y que no venían de nada. Entonces, era como que, ¿qué tiene la niña? ¿Qué tiene? O sea, ya estábamos así como que bien nerviosos. Este, y un día me dijeron, ¿sabes qué? Hace esta oración y habla con ella. Ella tenía dos años cuando pasó esto. Dijeron, habla con ella, porque ella, este, ella pues trae una carga. Donde ella trae una carga, dice, necesitas liberarla, necesitas hablar con ella. Dice, háblale del proceso de tu embarazo. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo mezclaste el duelo y la alegría? Entonces, yo dije, pero que me va a entender una niña de dos años, ¿no? Ese día, esa niña estaba bien mala, llena de ronchas. O sea, tengo fotos donde, le tomé fotos y tú a ella no sabía dónde qué hacer. Se la mandaba a mil pediatras. Oye, pues una noche hablé con ella y le dije, mi hija, mira, pasó esto, es que tu hermano se fue. Para mí fue muy doloroso. Y luego llegaste tú y fue un choque de emociones. No sabía cómo hacerlo. Y ya, era como estaba agotando mis últimos recursos con ella. Pues en la mañana amaneció sin ni una roncha, sin ni una nada. Y la niña volvió a sonreír y volvió a ser feliz y volvió. Y me abrazó en la noche. Cuando terminé de hablar con ella, me abrazó y me dijo, gracias, mamí, te amo mucho. Este, y la niña no se ha vuelto a enfermar. Ahorita tiene, sí, ya va a cumplir cinco años. Y cuando estábamos en hospital, tras hospital, tras hospital, tras hospital, tras hospital. O sea, y le pasaban infinidad de cosas. Entonces, este, esto fue en base a lo que yo hablé con él. Me dijo, no es que ahí destapaste. Había energía ahí, había bloqueo, había un bloqueo. Y yo dije, a ver, ¿cómo está entonces este asunto? ¿No? Esta, a mí me pasó, ya me pasó. Es algo muy increíble. Entonces, necesito saber por qué pasa. Y ahí fue cuando yo me empecé a meter a este curso de energías. Y empecé a conocer más a profundidad quiénes somos. Quiénes somos, qué emanamos, por qué. Este, todo es energía. Los dolores. Todo. O sea, sí, todo la cabeza y todo esto y todo lo otro. Obviamente sin negligencia, porque hay cosas que requieren una atención médica inmediata. Este, pero empecé a experimentar otras cosas. Y yo creo que esto fue a partir de que yo hice, pues, las paces, como me comentabas. O sea, a partir de que yo hice esto. Me llamó mucho la atención algo que dijiste. Hay cosas, hay signos que están ahí, que te están llamando. Pero no porque estén ahí, los vas a saber reconocer. Y si no lo sabe reconocer, simplemente pasa. Definitivamente, en cuestión de anticiparnos a situaciones de la vida normal, sí, sí está. Pero también hay signos y síntomas de nosotros como estadios espirituales. Sí. Y a veces no estamos conscientes, pero para nada de eso. Y me ha tocado estar con personas que, que quiero dejar aquí muy claro, no estoy hablando de ti. Para nada. Pero sí me ha tocado conocer personas que creen estar ayudando a otros y cuando estoy tratando con ellos es... Tú tienes una situación bien mala a nivel espiritual, no a nivel ya ni psicológico. Sí. Y no estás consciente. Y al contrario, o sea, lo que parece cada ayuda te está llevando cada vez más como un fondo, el que va a ser bien difícil. ¿Te está haciendo sentido esto? No, totalmente. Porque aquí yo lo que trabajo mucho es con el nivel de conciencia. El consciente y el subconsciente. Entonces, este... Y mucho tiene que ver la resiliencia. ¿Qué tanta capacidad de resiliencia tenga la persona para poder entender las señales? Exacto. Porque si no te niegas a lo que tienes frente a ti y eso nada más es como meter más capas y te distancias de la situación real. No, y empiezas tú, dices, que ayudar, como dices tú, a todos los demás y al último dices, espérate, pues si la que necesitas ayuda eres tú. Te estás arrancando los pedazos buenos y te estás quedando ya en nada, ¿no? No, el alimento es importante. Es importante de dónde vienen y la capacidad de resiliencia que yo creo que estos eventos nos hacen tener una capacidad. Yo no digo, ay, no, me considero la mujer más resiliente del mundo. A batallo y a veces me ves en el pozo, pero tengo la capacidad para en el momento decir, a ver, Zulema, ¿sí? No puedes estar ahí, tranquila, levántate, está bien, llora, sí, aviéntate, grita, lo que tú quieras, ahorita. Pero te vas a levantar. Y entonces, pero llegar a ese punto no es sencillo y más cuando lo tienes que hacer sola. Yo me metí en un grupo de tanatólogos, o sea, una tanatóloga estuvo conmigo. No se puede solo, no se puede. Definitivamente tú puedes decir, no, sí, yo soy bien fregón y voy a pasar cualquier duelo. Lo perdiste el trabajo, te divorciaste, lo que sea, necesitas ayuda, necesitas ayuda y necesitas saber que aquí estamos todos para complementarnos y que hay especialistas en eso. Entonces, yo necesité, yo creo que si no hubiera tenido una tanatóloga conmigo hubiera, otra historia estuviera contando. Porque me ayudó a ver muchas cosas acerca del poder de la trascendencia, me impulsó a estar escribiendo este libro, este, me ayudó a saber que soy chingona, que puedo, que en ese momento en el que estoy en el piso, tengo, o sea, puedo tener la capacidad para levantarme porque todo está en la cabeza. Entonces, porque son especialistas en ese tipo de procesos, entonces tú no, tú nada más, a ti te pasó, a ti, a ti te, o sea, te pasó, te divorciaste, a ti te pasó, te perdiste tu trabajo, a ti te pasó, pero no es, tú estás estudiando tanatología, o no eres psicólogo, o no eres, bueno, a lo mejor tú sí, este, o no eres, no eres esto, no eres lo otro, o sea, eres un siempre mortal que le pasa una situación desagradable, inconveniente. ¿Sabes qué? Quiero complementar con algo porque lo que dices es 100% correcto. Mencionas, pero tú eres psicólogo. Yo viví una situación, yo me consideraba una persona que tiene de recursos, pero para aventar para arriba, en cuestión de manejo emocional, manejo de ideas, etcétera. Vivo una situación que creo que todos esos recursos, lo que me dieron fueron la base para decir, esto te sobrepasa. Listo, necesitas un profesional. Se acabó. Ah, sí, con ese, trágate el orgullo. Necesitas a alguien que te acompañe. Y hay muchas situaciones en la vida que el poderlo reconocer es el primer paso para salir adelante, y si no, te vas a ir para abajo, creyendo que lo estás resolviendo, te estás yendo al lado contrario. Sí, pero todo está en la mente. O sea, todo está en la mente y en el orgullo. O sea, en el que digas tú, no, ya puedo, no, yo, o no, aquí estoy bien, o sea, así soy yo, ¿no? El típico. No, así soy yo. Así nací, así crecí, así me voy a morir. ¿Qué es tu forma de bloquearte ante meter las manos ante la realidad? Pues sí, ¿por qué? Porque no te gusta aceptar las cosas y no te gusta que alguien te haga ver y, oye, la incomodidad es lo que te hace crecer. La incomodidad, las situaciones difíciles son las que te hacen avanzar, las que te hacen ver diferente. Yo no digo que, a lo mejor si no me hubiera pasado lo que me pasó con Santi, quién sabe, otra historia sería, y qué feo pensarlo así, pero así fue. Porque yo soy una, yo soy una sulema, ahorita que conoces, muy diferente. Aunque tengo muchas cosas, que es mi esencia, este, tengo muchas cosas de antes. Yo, por ejemplo, en el área laboral, soy muy diferente. En el área con mi familia, con mis hijos, con la gente que me rodea. O sea, yo a veces, digo, Orlando, a veces está mal, pero veo a las personas que se quejan de alguna situación y digo, ay, nada, hombre, nada más es esto, nada más di esto, ¿por qué? Porque a mí ya me pasó algo más c******. Entonces, este, la forma en la que, en la que veo las situaciones de algunos otros que se están ahogando en un vaso de agua, pero digo, ok, es su vaso de agua. Sí. Es su vaso, o sea, entonces es como, bueno, sé consciente y si puedes aportar algo, qué padre y ayuda. Pero hay veces que, pues cuando, que es como la pizza, ¿verdad? Pues si no la pides. Qué, qué interesante. Las personas a veces, los, los males, los daños, las situaciones que se viven difíciles. Creo que siempre tienes la oportunidad de, y esto lo digo con mucho respeto para todas las personas, incluyendo Solemosa, no, no hay manera en la que yo puedo opinar en torno al caso de alguien más, para nada. Cada quien sabe cómo lo está tomando y con los recursos que tiene. Pero está la decisión y está la opción de eso te va a construir o te va a destruir. Y es una decisión personal. La situación que viviste es lo más fuerte que yo he escuchado en mi vida. Porque hay casos en los que te cambia todo, pero aquí es, tiene unos matices tan tremendos que tocan las fibras más sensibles del corazón. Esta situación te pudo haber deshecho y transformar en, no sé, una persona totalmente diferente, muchísimo más oscura y de eso. O sea, estoy viendo una persona íntegra, que lucha, que va a tener sus peleas al día a día, no dejamos de ser seres humanos, pero con una energía que irradia algo que no es destrucción, que no es puro dolor, que viene con aprendizaje, que viene con luz y amor. Y bueno, me impacta, me impacta. El tener estos espacios para mí, como te lo dije, son sagrados, me construyen. Y yo sé que las personas que nos están escuchando, para muchos, este fue el mensaje que necesitaban escuchar para algún suceso en su vida que están pasando, abrir los ojos y decir, estoy entendiendo las cosas de manera diferente. Es que compartirnos esto, créeme, no va a quedar, no va a quedar como al aire para muchas personas de eso ser bien. Y yo te lo agradezco mucho. Sí, sí, sí. Y es que lo importante aquí, para todos los que nos están escuchando, es que, bueno, yo perdí un hijo. Yo perdí un hijo, perdí el mayor, perdí el primero, mi primer amor, sí. Pero a lo mejor tú también perdiste algo y no es un hijo, porque a veces dicen, no, no me voy a comparar. No, no es cuestión de comparar. Es que tú también a lo mejor perdiste algo y necesitas saber cómo, cómo vas a salir, cómo vas a ser resiliente, porque tu problema es fuerte también. O sea, así como el mío, que fue muy cabrón, o sea, y feo y horrible y todo, este, pero a lo mejor tú estás pasando una situación que para ti, o sea, te está llevando a pensamientos, te está llevando a pensamientos fuertes y dices, es que para los demás va a ser cualquier cosa. O sea, a lo mejor si me lo platicas a mí vas a decir, ay no, pues es que tú ya perdiste un hijo, que te voy a venir a decir de mi problema. No, 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 también es fuerte y hay que tratarlo y hay que ayudar y hay que, y hay que atenderse. El problema más fuerte es el que estás viviendo en ese momento que está obstaculizando tu vida. No, no el que escuchas en la historia de alguien más. Ese es el problema más fuerte de esa persona, pero el personal, el que me está obstaculizando a mí. Y como yo siempre, desde que lo escuché, lo adopté y así lo hago en todo el tiempo. O sea, haz lo que tienes, haz lo que puedas con lo que tienes en ese momento, con esas herramientas. ¿Por qué? Porque luego después viene ese sentimiento de culpa, entra por el que, ¿qué hubiera dicho? ¿Y qué hubiera hecho? ¿Y qué hubiera pasado? ¿Sí? ¿Y qué hubiera hecho? ¿Sí? No, 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 no. O sea, tienes estas herramientas en este momento, en este momento hazlo. Oye, a mí me dijeron, es que a lo mejor pudieras transportar al niño en un helicóptero y te lo hubieras llevado a otro lugar y que no sé qué. No tenías esas herramientas. Claro. Entonces, era lo que tenía en ese momento. Entonces, eso nos va a ayudar a aligerar la carga muchísimo de las situaciones y no es un escudo y no es como escondernos ahí, sino es la realidad. Es lo que estás haciendo con lo que tienes en ese momento. O sea, ¿qué herramientas tienes disponibles? Y saca adelante. O sea, si es un libro, si estás escuchando un podcast, o sea, esas son herramientas para ayudarte a salir adelante. Una persona hace mucho me dijo una frase que toda la vida, desde ese día en adelante, me la repito en cada situación difícil. Cuando yo llego a una situación difícil de cualquier índole, situación de salud, situación familiar, situación de pareja, cuestión económica, lo que sea, va a llegar ese momento en el que, si está en tus manos la toma de una decisión, tal vez no tienes idea si la decisión es buena o mala. Así de simple. O si no sabes si lo que estás haciendo en ese momento es la mejor opción o no. Pero la realidad, y me dijo esta persona, confía en el tú del pasado. Que en ese momento, con lo que tenía, fue lo que creyó que era lo mejor. Porque si hubiera creído que otra cosa era mejor, otra decisión no hubiera tomado. No se vale ahora, pasando el tiempo, con más experiencias y conociendo en qué derivaron las cosas, voltear y juzgarte. No eres juez de ti mismo. Tenle esa confianza y ese cariño y ten siempre presente que la decisión que se tomó en su momento es porque el tú del pasado, con las herramientas que tuvo, era lo que decidió que era mejor y ya. Por eso mucha gente, por eso dices, bueno, es que ahorita soy una persona íntegra, no me dejé llevar por vicios una cosa o la otra, porque yo conozco gente que se pierde en el alcohol y todo. Y no nada más por la pérdida de un hijo, por otras pérdidas. Pero es por eso. Es porque pasa el tiempo y como ya sabes más cosas y cómo hubieras reaccionado y qué es lo que pudiste haber hecho y qué es lo que pudiste haber dicho, como cuando te estás peleando con alguien que después dices, ¡Chin! Le hubiera dicho a este, le hubiera dicho a aquello. No, o sea, ya pasó. En ese momento fue lo que sucedió. Ahora ya te toca darle la vuelta y ver cómo lo vas a hacer. O sea, cómo vas a decidir vivir tu día a día. O sea, pero por eso caen en alcohol, por eso caen en drogas, por eso caen en vicios, por eso caen en depresiones, porque están nada más pensando en qué pudieron haber hecho. Y eso te mata. Eso te mata. Literal te mata. Entonces, este, como les dije, la vida es hermosa. La vida es hermosa, es preciosa. Y vas a decir, ¡ay, sí, tú! Porque tienes trabajo y todo. No, créeme que yo en mi vida, o sea, he pasado situaciones muy complicadas y todavía ya con los niños, donde no tenía ni cinco pesos para comprar un pañal. O sea, así. Me he ido a no tener ni para comer, o sea, de comprar un hot dog para los dos en el Oxxo, porque no teníamos, entonces, este, nadie me puede venir a hablar a mi descasez, porque yo sé de eso. Entonces, este, porque mucha gente dice que, ah, no, pues tú tienes trabajo y viajas y esto y lo otro. Pues sí, pero todo el tiempo que me tomo hacerlo para llegar a donde estoy, este, empecé de cero, sin apoyo económico, familiar, ni de ningún tipo. O sea, solitos. Entonces, este, se puede, se puede salir de las situaciones, pero necesitas este mensaje, necesitas este pensamiento de decir, eso, en ese momento, hice lo mejor. No me fue bien, no me resultó ni modo. Era la capacidad que yo tenía. ¿Por qué nos volvemos borrachos y nos volvemos drogadictos después de los problemas? ¿Por qué ya no sabemos manejarlos? ¿Por qué estamos solos? ¿Por qué no pedimos ayuda? La ayuda es gratuita en algunas cosas, en algunas partes. Busca ayuda gratuita. Vas a salir adelante. No ocupas dinero para hacer dinero. Y no ocupas dinero para hacer de tu vida una transformación. No ocupas, no ocupas. Hay muchas cosas que son gratis. Zule, ¿cuáles son tus redes para que la gente te pueda ir a seguir? Gracias, sí, son Zulema.Tamez en Instagram. Ahí estoy, ahí me pueden ver, ahí salgo yo en la foto de perfil. Y todo es rosita. Y en Facebook estoy igual también como Zulema Tamez. En todas partes, hasta en TikTok. Como Zulema Tamez. Zulema Tamez, Zulema.Tamez en Instagram. Perfecto. Entonces, querida familia nocturna, hasta aquí dejamos el episodio. Ya pusimos sobre la mesa dos episodios más con Zule, uno donde nos hable de su trayectoria espiritual, y uno más donde hablemos sobre todos los eventos que vivió en la liberación. Así es que, si quieres de esos episodios, regálanos tu like y llegando a 15,000 likes en este video, nos vamos a la siguiente grabación. Una vez dicho esto, Zulema te agradezco mucho. Y a la familia nocturna les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.